Adelante Pablo, estamos al aire. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta conferencia que lleva titulada la exploración ultra profunda de gas, lecciones aprendidas en las cuencas andinas de Bolivia, que nos hará el favor de impartir el ingeniero Tomás Zapata, director de exploración para las Américas de Repsol, Exploración y Producción. A nombre de la Secretaría para el Desarrollo Energético del gobierno de Tabasco y de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, tenemos el gusto de participar con la AMEXI en este primer simposio de energía, jóvenes por el futuro de la energía. Para el desarrollo de la presente sesión, que nos hará el favor de impartir el ingeniero Tomás, quisiera compartirles un poco del currículum y amplia trayectoria que ha desempeñado él en el sector energético durante más de 30 años. Él es geólogo por la Universidad de Buenos Aires, donde también impartió clases del año 2001 al 2011. Cuenta también con estudios de doctorado en la Universidad de Cornell en geología y tectónica y ha participado como especialista en geología estructural para estudios de exploración y ha publicado más de 40 papers relacionados con el tema. Para el desarrollo de esta sesión, el ingeniero Tomás Zapata irá a proyectar unas láminas y él irá marcando las pautas en las que todas y todos los asistentes podrán ir levantando la mano para ir haciendo preguntas o plantear algunas dudas sobre lo que él vaya exponiendo. Entonces, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al ingeniero Tomás, a quien le agradezco enormemente por la disposición de impartir esta conferencia y de compartir experiencia y conocimientos con todo este amplio auditorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pablo por la presentación, la introducción me refiero. Buenos días a todos. Les estoy transmitiendo desde Houston, les estaba comentando anteriormente que, bueno, lamentablemente todavía las clases a nivel universitario y en general no están normalizadas, sino por mí hubiera sido un placer poder ir y estar enfrente de ustedes, pero bueno, a medida que pase el tiempo y empecemos a normalizar todo lo que es esta pandemia que nos está dejando. ¿Puedo cambiar la modalidad de las conferencias? Sí. Perdón. Ok, vuelvo. Entonces, les estaba diciendo que cuando tengan la oportunidad de hacerlo personalmente, pues iría a verlos y lo haremos de esa manera. Pero bueno, hoy tenemos los medios para hacerlo de manera remota y lo haremos desde mi oficina aquí en Houston. Yo ahora voy a compartir una presentación y vamos a ir charlando. La dividí en varias fases, entonces a medida que voy terminando un tema, los invito a que me hagan preguntas y al final de todo, por supuesto, me pueden preguntar y si hay otros temas que van saliendo de manera que están atados un poquito a esto, por ejemplo, la transición energética o cómo nos preparamos para el futuro que viene con la exploración verde, me lo pueden preguntar también. Y nos podemos salir un poquito de tema, pero hoy vamos a focalizarnos en la exploración ultra profunda que existe en ambientes onshore, fundamentalmente, y en los ángeles, en zonas tectónicamente activas que se están deformando hoy y cómo nos preparamos a lo largo del tiempo para poder ir a buscar estas acumulaciones de hidrocarburos, prospectos, ¿no? Exploratorios, qué lecciones aprendimos, cómo se pueden aplicar en otros lugares y compartir algunos ejemplos del mundo, incluso de México. Así que, bueno, sin más preámbulo, les voy a compartir entonces la pantalla para que vean la presentación. Bueno. Entiendo que la están viendo, ¿no? La presentación. Sí. Sí, sí se ve. Perfecto. Vamos a empezar, entonces. Este es el título. Hoy lo que vamos a hacer en la agenda es hacer una introducción, ¿ok? Entender lo que es la exploración regional y la exploración cercana a yacimientos, ¿no? Sobre todo hoy en día, la idea es, señores, en el ámbito de transición energética, donde sabemos que todas las empresas que estamos trabajando para tratar de bajar nuestra huella de carbono y hacerlas neutras para el año 2050, es decir, todos los que estamos aquí queremos salvar el planeta y no queremos contaminarlo más con dióxido de carbono, todos tenemos que colaborar. Entonces, ¿cómo hacemos la exploración? ¿Cuál es el rol que tiene la exploración? Básicamente es tratar de acercarse a los yacimientos, no alejarnos mucho, porque una acumulación lejana que involucra nuevas infraestructuras, mayor trabajo, tarda mucho en ponerse on stream, en producción. Entonces, tratamos más de acercarnos en las regiones donde ya hay producción. No quiere decir que no se haga la exploración de frontera, pero es mejor hoy acercarte. Eso es un reto que nos está imponiendo, como les decía, la transición energética. Entonces, les explicaré un poquito las diferencias. Ya después iremos de entrada a lo que es el bloque Caipipendi en Bolivia, en el caso de las sierras subandinas de Bolivia, en los Andes bolivianos, donde la deformación hoy es activa. Eso ya entienden, para darles el concepto regional, estamos en una zona que está con deformación activa. De hecho, las instalaciones de Yacimien, de hecho, hay terremotos de vez en cuando y hay mucha deformación asísmica, un poco mismo de lo que pasa en México, de la misma manera. Entonces, tenemos documentado incluso en las instalaciones, tenemos redes de GPS que miden la deformación a nivel asísmica y hay incluso acortamientos de más de un milímetro por año en esos lugares, con lo cual es interesante verlo. Hablaré un poco de lo que es la estructura de Yacimiento o Acaya Margarita, que fue donde concentramos la actividad de exploración profunda y luego desarrollaremos un poco el concepto del cabalgamiento de Mandiyutí, darle muchos nombres para que no se haga mucho río en la cabeza, pero la idea era que todas las acumulaciones de gas estaban por encima de una falla regional, un cabalgamiento. Y la idea fue, bueno, vamos por debajo del cabalgamiento y lo que eso significa. Es lo que le llamamos la exploración mayúscula, exploration, capital X, exploración mayúscula. Hicimos un pozo hace dos años, tres ya, perdón, fuimos ahí abajo, llegamos hasta casi ocho mil metros, encontramos el reservor y encontramos la acumulación de gas, pero lo que el problema que tuvimos es que los volúmenes de producción no fueron comerciales. Produjo gas, produjo condensado, pero no mucho, no en volúmenes, en cantidades comerciales, con lo cual tendríamos que explicarlo por qué. Y nos dimos cuenta que existió un límite geomecánico para controlar este tipo de acumulaciones. Ya les digo que está más asociado a fracturamiento natural en rocas muy viejas. No estamos lidiando con una secuencia terciaria o cenozoica o terciaria superior, como puede llegar a ser los depósitos que se encuentran en las actuales cuencas de antepaís, terciarias andinas, sino que estamos lidiando con cuencas muy viejas, rocas paleozoicas que han sido enterradas por más de 10 kilómetros y son durísimas. De hecho, los pozos aquí tardan más de un año en perforarse, porque se comen los trepanos. Vamos por furios, son muy duras y muy abrasivas las rocas. Bueno, a raíz de los descubrimientos que tuvimos, pudimos establecer un límite geomecánico que va a controlar esa comercialidad. Esa es la hipótesis con la que trabajamos y pensamos que ya hay un límite con el cual no vamos a poder tener estas acumulaciones comerciales. Se los voy a explicar por qué. Y esto se hizo que reclasifiquemos. Esa es la lección aprendida. ¿Cuál es el play para buscar gas? Sobre todo en el subalendo boliviano, reclasificamos este play para las acumulaciones profundas. Y por último, las conclusiones. Entonces, vamos adelante con la primera parte. Bueno, como les decía, esto representa un mapa regional de la parte sureste de Bolivia, donde tenemos un poquito. Este es donde hacemos un close up, un acercamiento de esta región. Están en el límite entre Bolivia y Argentina. Tenemos aquí en esta imagen satelital, vemos las serranías de las sierras subandinas. Son largas, son estructuras anticlinales en superficie, ¿no? Que pueden tener más de cien kilómetros. De hecho, cuando uno mira, aquí están representados en rojo, algunas de estas serranías, son grandes estructuras anticlinales, las hemos perforado a lo largo del tiempo, ¿no? Y este, aquí hay más de cien años de exploración hecha, se han perforado y han encontrado yacimientos que son muy, muy extensos e incluso están comunicados. Creo que el más, el que tiene mayor comunicación es este que está aquí, que viene desde, solamente les tiro los nombres. San Alberto, Sabra, El Taú, San Pedrito, Macuetas, llega hasta Argentina, hasta Ramos, casi. Todo este tren tiene más de ciento veinte kilómetros y está prácticamente todo conectado. Este, es, es muy amplio y en, eh, se han encontrado también yacimientos en otros lugares, ¿ok? En otras regiones, no, no solamente relacionado con los anticlinales, sino con estructuras más profundas. Bueno, a raíz de un cambio de política, el gobierno de Bolivia permitió que se expandiera la actividad exploratoria a empresas extranjeras. En general, la, la exploración de hidrocarburos estuvo controlada hasta la década del noventa por, eh, la empresa nacional que se llama YPFB, que ha hecho un muy buen trabajo, ha descubierto muchos yacimientos y, este, eh, producido gas y condensado fundamentalmente en el país y, bueno, una apertura un poco parecida a lo que sucedió en México hace unos años con la reforma energética y permitió que, eh, se incentivara la industria privada y a raíz de eso se produjeron más descubrimientos. Como pueden ver acá la curva de crimen, que es la curva acumulativa de descubrimientos de gas en Bolivia, en general había descubrimientos importantes hasta la década del sesenta y empezaron a, a descubrirse más yacimientos asociados a reservorios profundos, y a partir de la apertura se descubrieron en los últimos veinte años, más todavía se duplicó la cantidad de reservas que tiene el país en cuanto a, este, recursos, perdón, reservas de gas. Y a partir de los noventa hubo grandes descubrimientos, campos gigantes como San Alberto, Margarita, Huacalla, San Antonio, Kawasi, etc. Y aquí, en Bolivia, Repsol opera un campo, uno de estos descubrimientos que fue en la década del noventa, este, que se llama Margarita, Huacalla, sí, que tiene unos cuatro TCF de gas, reserva 2P, y una producción cercana, diecinueve millones de metros cúbicos por día, sí, este, en gas. Entonces, eh, insisto, la, a raíz de esto, hemos aprendido mucho, hemos hecho mucha exploración, fue muy muy intensa la exploración, sobre todo hace unos diez años atrás, ¿no? Donde tuvieron los máximos, los mayores descubrimientos, que, bueno, le permitió al país también, este, desarrollar infraestructura para poder exportar el gas, porque hay tanto gas que para consumo interno, este, fue, el consumo interno, bueno, lo fue, este, abastecido y necesitaba exportarlo para poder, por supuesto, comercializar estas reservas. Así que, esta es un poco la realidad, campos grandes, descubierto en un periodo de veinte años. Bueno, ¿cómo son estos campos? ¿Cómo funciona el play petrolero? El concepto exploratorio en Bolivia para estas acumulaciones profundas de gas, es gas y condensado profundamente gas. Bueno, hay varios sistemas petroleros, esto es una, un resumen de la columna geológica, donde tenemos todas las rocas desde el paleozoico hasta el cenozoico, y como pueden ver, hay, hay varios sistemas que están, este, interactuando, pero el más importante y el que vamos a hablar hoy, que el que tiene las mayores concentraciones o acumulaciones de gas, ok, de hidrocarburos de gas, es el devónico, es un sistema devónico, paleozoico, paleozoico, ok, no es terciario, no es cenozoico, como pueden ser acumulaciones que tenemos en México o en las cuencas offshore. Este sistema, la roca generadora, la roca madre es devónica y el reservoio es devónico. Entonces, aquí tenemos la columna esquemática, en general son todas secuencias clásticas, este, que representan short phase y zonas de plataforma, marinas, y la principal roca generadora se llama la arcilita o lutita de los monos, de la formación los monos, que está puesta aquí, que es de vónico medio superior, y el reservorio principal se encuentra justo por debajo, ok, de la roca generadora, que se llama en este caso formación huabampampa, corresponden las areniscas de formación huabampampa, pero como pueden ver, hay también otras areniscas por debajo y por encima que también producen, en general. Las areniscas de la formación huabampampa, en general, son cuarcitas, son areniscas ricas en cuarzo, aunque tienen también fragmentos líticos y micáceos, pero la mayoría de la composición es cuarcítica, y digo de cuarcitas, porque estas rocas, como les dije anteriormente, son tan antiguas que han sido perforadas y cubiertas, han perdido, han sido enterradas y cubiertas por las cuencas de antepaís andina, y han llegado a estar, en muchos casos, a más de 10 kilómetros de profundidad, con lo cual se imaginan que las propiedades petrofísicas, o en cuanto a porosidad y permeabilidad, son bastante, bastante pobres, ok, la roca ha sido altamente compactada, y en algunos lugares ya es una cuarcita dura, tiene cierto grado de metamorfismo, así que bueno, eso en cuanto a reservorio, la roca generadora es devónica, y lo que ha sucedido a lo largo del tiempo geológico, es que ya desde el devónico y con el enterramiento de las diferentes orogéneas que afectaron las zonas, desde el devónico hasta la actualidad, esa roca madre entró y expulsó la mayoría de los oleocarburos a tiempos cretácicos, ok, pero durante la deformación andina fuerte, que es a partir del eoceno y con el clímax en el mioceno, esa roca madre, la roca madre de los moros fue a su vez enterrada nuevamente, fue sometida a estrés termal nuevamente, calor y presión, y con lo que le quedaba de potencial generador, que ya les digo, más del 90% ya fue generado, había sido generado anteriormente, con menos de 10% de potencial generador generó estos hidrocarburos y es la que, es la que, la responsable de las acumulaciones de gas, o todo el volumen de gas que tenemos hoy, entonces estamos lidiando con rocas que tienen muy bajo TOC, ahora porque justamente la mayoría del contenido orgánico se fue, se fue en el cretácico, en el jurásico, porque que ya generó, y nos quedamos con el TOC remanente, ok, menor a 1%, pero aún así fue la responsable de producir acumulaciones de más de, de multi-TCFs. Bueno, el sello, a su vez, para este sistema, es la misma roca generadora, en este caso de los monos, ¿qué quiere decir? Bueno, son lutitas, son arcilitas, ustedes saben que las arcilitas tienen relativamente baja permeabilidad, entonces pueden sujetar o contener una acumulación de hidrocarburos, pero este caso es gas, y gas en rocas viejas, con lo cual es raro que la lutita esté, de punto de vista, este, estructural, esté de manera homogénea, y no tenga fracturas, no esté rota, y los, y pueda funcionar como un sello perfecto litológico. Existe en este caso una componente adicional, que es la sobrepresión de estas arcilitas. Estas arcilitas, como les dije anteriormente, han sido soterradas, enterradas rápidamente, y volvieron a generar hidrocarburos, y esa generación secundaria de hidrocarburos no es perfecta en un nivel tan amplio, bueno, perdón, es perfecta, esa generación de hidrocarburos produce una expulsión, y la expulsión no es perfecta, ustedes saben que volumétricamente la roca generadora se satura en su espacio poral, en hidrocarburos que genera, y después un 10-15% es lo que es lo que se puede expulsar, pero el resto se queda, y eso genera sobrepresión, ok, del fluido, en este caso hidrocarburos, o el agua que está contenida ahí mismo, y esa sobrepresión en sí mismo es la que actúa como, como sello. ¿Qué quiere decir esto? Que, si yo tengo una columna de fluidos por debajo de un sello, sea hidrocarburos, por ejemplo, que pugna, por tratar de llegar a la superficie por flotabilidad y trata de romper ese sello, bueno, litológicamente, si el sello no es muy coherente, muy cohesivo, porque ya son arcilitas duras, ok, puede a través de las fracturas percolar y escaparse, pero si hay a su vez dentro de ese sello, una alta presión, como es el caso de lo que ocurre en la arcilita de los monos, se dice que el sello es hidrodinámico y la propia presión contiene esa presión de fluidos, ¿no? Contiene esa gota de hidrocarburos que quiere escaparse, porque tiene que romper la roca que está por delante y encima superar la presión poral que tiene esa roca. Entonces aquí el sello es fundamentalmente hidrodinámico, en esta situación es la presión poral de estas arcílicas, lo que sostiene, y eso está muy bien estudiado, ¿no? Para tener grandes acumulaciones de gas no alcanza con sello litológico. Vamos a tener un sello perfecto que puede ser una sal, pero aún así los sellos de sal pueden tener, ok, secciones donde existen, perdón, discontinuidades que haga que las estructuras o las acumulaciones de hidrocarburo se puedan escapar, y insisto, como componente adicional, el sello hidrodinámico es mucho mejor y más eficiente, y de hecho aquí hay columnas documentadas de más de mil metros de hidrocarburo de gas, no de petróleo, de gas. Es un sello muy eficiente. Y en cuanto a tipos de estructuras que tenemos en este sistema, son en general cabalgamientos y estructuras anticlinales. Bueno, entonces, para entenderlo, es, en cuanto a reservorio, el sistema petrolero, ya para resumirlo, perdón, son rocas duras, con muy baja porosidad, fracturadas, y los hidrocarburos se alojan en fracturas naturales, ok, de esta roca. Vamos a hablar un poquito más de detalles de esta roca, por eso no hice tanto hincapié ahora. Y el sello es hidrodinámico, fundamentalmente, es la misma roca madre, sobre todo los niveles inferiores, que están sobrepresionados. Bueno, a su vez, como existen varios niveles de lutitas en la columna, en el cirúbrico y en el demónico, sí, muchos de estos niveles son utilizados durante la aerogénia andina como niveles de despegue. En realidad, las zonas de sobrepresionadas que contienen estos hidrocarburos actúan como niveles de despegue muy eficientes. Bien, y eso produce repeticiones tectónicas. Bueno, ahora les voy a mostrar, les estoy mostrando, un corte estructural, una sección estructural de estas serranías, que estaban viendo, que vimos en la imagen anterior, ok, en sentido perpendicular a la estructura, y vemos cómo es un poco la estructura del yacimiento Margarita Huacalla, que es el que opera Repsol, junto con otros socios que son, que son socios en la región, y lo que se observa, lo que hemos definido a lo largo del tiempo, es un corte basado en una sísmica 3D, cuya calidad es intermedia, no es muy buena en este sector, ¿por qué? Porque hay mucha serranía, hay un relieve por encima que es muy duro, muy arrugado, y esto hace que la energía no se pueda concentrar bien en el subsuelo, y la información no tiene buena calidad, pero bueno, aquí se puede ver un poco, más o menos, cómo es. Entonces, el yacimiento está, desde el punto de vista estructural, está contenido en varios cabalgamientos, y cada uno de estos cabalgamientos es una escama que tiene una acumulación de hidrocarburos, en principio, asociada. El reservorio está representado por esta color rosa, que es la formación huampampa, y la roca generadora sería esta marrón claro, que es la de los monos. Y aquí se observa un cabalgamiento que corta toda la estructura, y la arrastra hacia la superficie, y este cabalgamiento es el cabalgamiento de Mandilluti, que les decía anteriormente. Y básicamente lo que se observa entonces es en la parte somera, estamos hablando entre 4.000 y 5.000 metros, existen acumulaciones de gas, aquí en el campo, y se ve que por debajo del cabalgamiento de Mandilluti, habría una estructura profunda, pero está muy profunda, es el tema, 9.000 metros, 9.000, 9.000 metros, y aquí estaría el reservorio de la formación huampampa, a esa profundidad, y no diría mucha, está medio profundo, pero ¿tendrá algo a esa profundidad? ¿Podrá producir? Bueno, eso es un poquito entonces los límites y cómo está la estructura, cómo es la estructura geométrica de este campo. Con respecto a la historia de producción, lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, es que bueno, este campo entró en producción en fases, como pueden ver aquí, más o menos a partir del 2005 empieza a producir, 2004 empieza a producir caudales, bajos caudales, normales, y después en fases, a medida que se van agregando a las instalaciones, el campo empezó a producir y llegó a producir más de 20 millones de metros cúbicos por día, y después está con altibajos, o sea, la producción está más baja en la actualidad, pero bueno, ¿qué ocurre? Este es el típico curva de producción de un campo, de un campo de petróleo, en este caso gas, inicia con una producción baja, a medida que le agregan instalaciones, hace un rampa, la producción sube, se mantiene en un plató y empieza a caer, simplemente porque bueno, los yacimientos no son infinitos, ¿no? son, este, empiezan a madurar, y entonces hay que, van bajando su producción, los pozos empiezan a producir menos, la presión del campo baja, de hecho, el campo inicialmente tiene una presión cercana a los 9000 psi, en fondo, y hoy ronda los 4500, está muy depletado, ¿no? Ya ha bajado mucho su presión, este, pero sigue produciendo, entonces, ¿qué se hace en ese momento? Bueno, se hacen proyectos, por ejemplo, de compresión, para poder tratar de producir más gas, colectar más gas, comprimirlo, y entonces poder exportarlo, o, este, bueno, se buscan optimizar, hacer campañas de workover, entrar en los pozos, abrir horizontes nuevos, y, normalmente, este, lo que sucede, cuando ya no se puede, ya aumentar la producción, lo que nos piden a los exploradores es, bueno, muchachos, ¿tienen algo más, algún volumen cercano para agregar? Bueno, y ahí atacamos nosotros, volvimos a entrar, el último, descubrimiento de este campo, lo habíamos hecho 10 años atrás, debe ha sido el Pozo Huacalla, y exploración se retiró, porque ya había que producir, ¿no? Entonces, bueno, después de dos años volvimos, nos llamaron, volvimos, y evaluamos la situación, ¿y qué encontramos? Dijimos, bueno, miren, tenemos dos opciones, o buscamos escamas que no han sido perforadas, como pueden ser estas, que están aquí, pero como este campo tiene un contacto, quizás estas escamas que no tienen buena definición en la sísmica, podrían darnos volúmenes, pero al no verlas bien y expandidas, el tamaño es pequeño, uno puede poner un muy buen pozo productor, pero si tiene un tamaño pequeño, acuérdense lo que le dije al principio, las inversiones son muy grandes, aquí los pozos cuestan alrededor de 70, 80 millones de dólares, entonces tenemos que encontrar un volumen que lo pueda pagar, por lo menos, esa inversión, y los pozos tienen, para eso tienen que tener buenos caudales de producción y grandes acumulaciones, no de hidrocarburos, entonces veíamos que los mínimos económicos, quizás no eran suficientes, entonces dijimos, hay otra chance de tener algo más grande, ¿no? Y dijimos, bueno, sí, quizás podríamos empezar a ver la parte profunda del yacimiento, ir acá abajo, ¿no? Pero bueno, en el campo está muy profundo, ¿ok? Y si nos salimos y nos alejamos del campo, eso estará, y si podemos combinar los dos objetivos con un solo pozo, es decir, ir a buscar láminas someras y láminas profundas, ciertamente acá en el campo no se puede, porque en la parte profunda no visualizábamos que existiera una estructura relacionada, asociada al reservo de Guadampampa, pero bueno, quizás si nos alejábamos del campo, sí. Y eso entonces fueron las dos ideas con las que empezamos a trabajar. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, conocíamos muy bien la estructura del campo, teníamos ya más de 10 pozos perforados, lo podíamos ver en detalle, y teníamos una sísmica 3D, con esa sísmica 3D realizamos varias secciones estructurales, modelos tridimensionales, y expandimos, extrapolamos la estructura del campo hacia el norte y hacia el sur. Y aquí vemos estos modelos tridimensionales con diferentes horizontes del reservorio de la formación Guadampampa, y vemos aquí en rojo, la falla de Mandichutí, que le decía esta de aquí, que divide la zona somera de las escamas que se repiten de la estructura profunda, esto trataría de estar representando la estructura profunda, ok, aquí abajo, perdón, esta roja está acá. Y bueno, hacia el sur vimos que podíamos, quizás, y esto ya es un esquema con una sección sísmica 2D, un esquema estructural, pensábamos que podríamos tener la combinación de ver escamas, escamas someras, y una escama profunda. Dijimos, bueno, ya teníamos un pozo perforado, que lo había perforado de YPFB, que había encontrado un poco de evidencias de hidrocarburos, y dijimos, bueno, si profundizamos estos pozos, haciendo reposo al lado, quizás llegásemos a ver el reservorio, somero aquí está representado por este color rosa fuerte, ok, sí, y si seguimos perforando a más o menos seis mil metros, puede ser que estuviese la estructura profunda, entonces vamos por la estructura somera y quince la estructura profunda, y el mayor reto era cruzar esta falla, que es la falla de Mandilluti, aquí en el sur de la estructura, como está puesto aquí, en rojo, donde está el campo. Fíjense que es un poquito diferente, ¿no? Lo que pensábamos como la estructura, que es una manera conceptual. Y aquí hacia el este, tenemos una estructura que produce gas, que se llama San Antonio, esta es típica, no es igual a lo que vemos en el yacimiento, en la zona del yacimiento Margarita, este es el típico antitunal, con la estructura profunda que produce gas. Aquí, entonces pensamos que podríamos tener, insisto, los dos objetivos para cumplir. En el área sur, más o menos 40 kilómetros, se llama Bollú, la zona. Bien. Con respecto a lo que es el sistema petrolero y la migración de hidrocarburos y acumulaciones, nosotros entendemos y ya conocemos, a raíz del conocimiento que hemos adquirido a lo largo de los años, ya insisto, más de 100 años de historia, la roca generadora, que es la formación de los monos, que está representada aquí, es el nivel generador, tiene varios niveles generadores, y cuando es enterrada, esto es una cuenca de antepaís, ya que se va deformando, vienen los depósitos terciarios, empujan hacia abajo la roca de Bónica, que ya produjo petróleo durante Cretácico y anteriormente, y con lo que le queda, remanente de contenido orgánico, empieza a generar hidrocarburo, y migra ese hidrocarburo, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde migra el hidrocarburo? Siempre que se genera en la roca, hacia la zona de menor presión relativa. Normalmente es hacia arriba, menor presión de fluido relativa. Normalmente es hacia arriba, pero si la roca madre está sobrepresionada, es muy difícil que esa hidrocarburo vaya para arriba. En este caso, hay una roca reservorio abajo, naturalmente fracturada, como la formación de Nahuampampa, que les decía, entonces, ¿a dónde va? Ir hacia abajo. Se puede ir para el costado, para arriba, para abajo, no necesariamente por flotabilidad asciende, no asciende por flotabilidad, asciende por diferencia de presión relativa. Entonces, en este caso, migra hacia abajo, ¿ok? Hacia el reservorio que está pegado, y quizás migra lateralmente, si es que existe una buena red de conectividad de fracturas, pero si no, la mayoría de la migración es vertical, y en este caso, vertical, pero hacia abajo. Y lateralmente, bueno, existe una cocina activa aquí, y existiría otra cocina activa acá, son los pods, y lateralmente, a través de estos reservorios, de muy baja permeabilidad, pero bueno, tienen cierta permeabilidad y velocidad, el gas migra hacia arriba, lateralmente, y llenaría los reservorios. ¿Cómo sucede? Por ejemplo, en este anticlinado, que no está señalada aquí, la acumulación, pero aquí hay un pozo que tiene producción y tiene descubrimiento. Entonces, bueno, pensábamos que, ciertamente, para el sistema somero, produce y funciona muy bien, tenemos un yacimiento, y para el sistema profundo, dijimos, bueno, es la misma cocina, lo que llena el decir, el sistema somero debería funcionar para el sistema profundo. Fíjense, aquí está el campo, de Margarita Huacalla, y Bollu, y la sección que estábamos viendo, está bien en el sur, aquí. Bueno, listo. Con respecto a la calidad de reservorio, ¿sí? Teníamos muchos pozos perforados en el campo, que habían llegado a tener producciones alrededor de 5.300 metros, más o menos los más profundos, y si no, en promedio, 4.000 metros, y lo que se observa en los reservorios de la formación guadampampa, ¿no? Estas arniscas cuarzosas y duras, ¿ok? Se observa que la porosidad es muy baja, lo que tomamos por análisis de testigos corona, ¿ok? Y análisis de perfiles de pozo, de grafías. Y fíjense, sobre todo con los datos duros, ¿no? De las coronas. Es difícil ver aquí, y poder ver una correlación entre lo que es porosidad y profundidad, ¿ok? Bueno, uno ve aquí que las relaciones, fíjense, siempre tienen la misma porosidad, o sea, van bajando, pero están siempre a la misma profundidad, y hay un rango en diferentes pozos, ¿no? No sé, una correlación clara. Y bueno, si estuviésemos, les haría preguntas si estuviéramos en una clase normal, a ver qué puede ser, pero tal vez se la voy a contestar yo, y dejamos un poquitito ahora cuando termino de explicar el sistema petrolero para que me hagan ustedes. Pero la pregunta es, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué no vemos una correlación clara entre porosidad y profundidad? Bueno, volvamos para atrás un poco. Señores, y esto es lo que tenemos que cambiar nuestro mindset, no otra forma de pensar. Estamos lidiando con rocas. Primero, que son viejas, no son terciarias, no son jóvenes. Segundo, estas rocas vienen de acá abajo, vienen de haber estado enterradas a ocho mil, nove mil metros, con lo cual, la porosidad, una vez que se va la roca compactando estas areniscas, se van compactando, se van soldando, ¿ok? Por más que la llevemos después a superficie o cerca de la superficie, ya esa porosidad no se va a descompactar. Ya la compactación generó la disminución de porosidad y no se va a ganar porosidad. Ya son rocas viejas y cementadas. Entonces, claro, esto produce que no haya una correlación directa entre presión y profundidad. Hoy estamos lidiando con rocas que vienen de muy de abajo, ¿ok? No estamos perforando en una cuenca sin deformación. Estamos perforando en una cuenca deformada y los reservorios no están en la posición a la máxima enterramiento que han llegado, ¿ok? Y lo que sí se observaba, sin embargo, tanto en los datos de perfiles como en datos de core, que hay un límite de porosidad mínima. O sea, no se llega al cero, se llega a un 3%, más o menos. No leemos por debajo, está bien, está fuera del límite de presunción de la herramienta, pero también con datos duros. Siempre como un límite de porosidad. Quizás estas arniscas llegan a compactarse y pueden tener una porosidad integranular mínima, mínima de 3% y ya no hay más, ¿ok? Entonces, evidentemente, ¿de dónde producen los hidrocarburos? ¿Dónde está alojado el gas? En este porosidad, sí, pero también está alojado en fracturas naturales, que es lo que se encontraba. Y lo que vimos es que rocas que llegaban a estar entre 5.000 y 5.500 metros, ¿ok? Seguían teniendo las mismas porosidades que las que estaban someras, y esto está claro, porque como ya les dije, una vez que llegamos a esa porosidad, ya está, no vuelve para atrás. Lo tenemos debajo, por más que lo subamos, no pasa nada. Entonces, dijimos, bueno, si vamos a buscar objetivos que estén a 6.000 metros, mil metros más, quizás tengamos este límite de porosidad y tengamos estas fracturas y estos pozos por ahí puedan producir, porque hay análogos en el resto del mundo que sucedía esto, sucedía lo mismo. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si podemos tenerlo. Bueno, a partir de ahí, generamos un proyecto para ir a perforarlo, y perforar este pozo que es el pozo Bojubi, donde aquí tenemos una ampliación de lo que íbamos a buscar. Está el pozo original, que no había llegado al objetivo profundo, buscamos objetivos someros, hicimos un pozo al lado, propusimos un pozo al lado para llegar a ver estas repeticiones de la formación Guaman Pampa, donde era el reservorio somero, sería equivalente a la del campo de Margarita, y nos íbamos a la formación profunda. ¿Dónde? Y lo queríamos encontrar alrededor de 6.200 metros, no mucho más, porque cuanto más profundo nos vamos, pensábamos que estas fracturas ya no iban, quizás no iban a haber tantas fracturas, o iban a estar muy cerradas y no iban a poder producir. Y dijimos, bueno, vamos a ver, combinamos los riesgos, ¿no? El riesgo más importante era la definición estructural, no se ve mucho en sísmica, era más un modelo que otra cosa, lo que íbamos a buscar, y, pero bueno, combinando tres horizontes, pensamos que nuestro riesgo, la chance de encontrar la acumulación de gas profunda era de 27%, más o menos, 25-30%. Y aquí nos quedamos. Bueno, entonces, a partir de ahora voy a pasar a otra parte de la charla, lo que les pido es, si me hacen preguntas, podemos hacerla a micrófono abierto, ok, como quieran ustedes, o yo las puedo ir leyendo. Es como ustedes, si no, lo que podemos hacer es, me levantan la mano, paso, dejo la, la, dejo de compartir la presentación, y ustedes me hacen preguntas. ¿Qué les parece? Muchas gracias, doctor Zapata, por, por la presentación y por compartir esta experiencia. Y perdón, perdón, todavía no terminé, ¿eh? Sí, no, no, me refiero a la, a la primera sección, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, no, yo, yo aprovecho para invitar a los, a los que nos acompañan a hacer preguntas, abran su micrófono y pregunten, ¿no? No, no todos los días tenemos a, al doctor Zapata disponible para, para compartir su experiencia con nosotros. Entonces, tal vez en lo que, en lo que se animan, en lo que se animan a preguntar, yo, yo quisiera tal vez preguntarle algo, doctor, mencionó en la, en concepto exploración verde. Sí. No sé si nos pueda platicar un poquito más a qué se refiere esto y cómo, y cómo Repsol se encamina hacia allá. Ah, bueno, sí, sí, sin problema. Bueno, puse, pausé la, la pantalla, ¿no? No se está viendo en este momento, me está viendo a mí. Vemos la presentación, sí vemos la pantalla, pero no en modo presentación. Ah, ok, 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 bueno, perfecto, perfecto, bueno. Bueno, bien, exploración verde, bueno, ¿qué significa la exploración verde para nosotros? Voy a hacer un, un paréntesis, ok, aquí no estábamos haciendo exploración verde. Bueno, sí, como ustedes saben, hay muchas empresas, muchos gobiernos, y en general todos los países, la mayoría de los países que participan del, este, de los grupos del protocolo de Francia han dicho que tratarán de bajar y ser carbono neutrales, su huella de carbono para ser neutrales a partir del 2050. De hecho, la empresa donde yo trabajo, Repsol, fue la primera empresa privada que se comprometió a hacerlo, de la industria petrolera. ¿Para qué? Y bueno, para salvar el mundo, simplemente para eso, para dar un mayor bienestar al resto de las futuras generaciones, a mis hijos, en concreto, y a sus hijos, que vienen hacia adelante. No hay otro planeta, es decir, lo único que tenemos es este. Ok, no existe la posibilidad de ir a vivir a otro planeta y economizarlo, eso no existe, existe en el mundo virtual, pero no en el mundo real. Es imposible hoy con la tecnología que tenemos. Entonces hay que salvar nuestro planeta. Para hacerlo, tenemos que bajar la disminución de la huella, perdón, el contenido de dióxido de carbono que se ha acumulado a lo largo de los siglos en la atmósfera. Y como geólogo y científico, se los comparto y está más que reconocido. Y todo lo queremos hacer, todos, todos tenemos que hacerlo, como seres humanos tenemos que salvar nuestro planeta, punto. Ese es el número uno. Si es que queremos seguir existiendo, si no, vamos a tener que vivir con aumento de temperatura y bueno, ya lo estamos, ya estamos sufriendo el cambio climático. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es la Green Exploration? Que es la pregunta, la exploración verde. Bueno, básicamente es buscar modos de capturar ese CO2, produciendo menos, ok, y guardándolo de manera que lo quitamos de la atmósfera. Bueno, ¿podemos hacerlo? Sí, claro. Nosotros, como geólogos y como geoscientíficos, vamos llamarlo así, ok, y los que trabajamos en la industria petrolera, hemos trabajado con muchos reservorios, ¿no? Producimos petróleo de reservorios, que normalmente tiene gas, como le estaba mostrando este de Bolivia, o agua o petróleo. Bueno, lo primero que podemos hacer nosotros, nuestra contribución es participar activamente en proyectos de captura de CO2, ¿no? Dióxido de carbono, proveyendo nuestro conocimiento de donde podemos, de reservorios en profundidad, donde podemos guardar, discúlpeme a veces si me trabo un poco porque estoy traduciendo todo del inglés al español a veces, así le pido disculpas porque muchos conceptos los aprendí así y me trabo, pero no es que sepa hablar, hablo mal porque soy porteño de Buenos Aires, ya el español lo hablo mal, pero a veces me trabo un poco cuando traduzco y les pido disculpas. Bueno, como les decía, lo tratamos de guardar ese dióxido de carbono, capturarlo y guardarlo en el subsuelo. Entonces, nuestro rol como geoscientíficos es explorar, ok, reservorios, en búsqueda de reservorios que puedan contener ese CO2 que le vamos a introducir, a inyectar, ok. Normalmente se busca reservorios con agua salina para que pueda disolverse el dióxido de carbono en agua o a veces reservorios que tengan buenos sellos, ok, como sal, para poder guardar ese CO2 o a veces se guarda hidrógeno, en eso, para guardar el hidrógeno que es una fuente de energía limpia también. Y la otra vía que tenemos para explorar como geoscientíficos, ok, y geólogos de exploración petrolera y reconvertirnos un poco de esa manera, es trabajar en lo que es la industria geotermal. Lo que hacemos es nosotros, a través de los pozos que hemos perforado, los exploradores, no en muchas áreas, tenemos mucho control de las temperaturas, ok, y de los gradientes geotérmicos en diferentes lugares, entonces conocemos si realmente esa fuente de calor, que es el calor terrestre, se pueden aprovechar en pozos viejos o tomando la información de pozos viejos y podemos utilizarlo para calentar agua o producir agua que ya estén en estos pozos con alta temperatura. Por ejemplo, estos pozos ultra profundos tienen en fondo temperaturas de más de 180 grados, no Fahrenheit, 180 grados Celsius. Esa agua llega a la superficie muy caliente y se puede utilizar para mover una turbina, generar vapor y generar electricidad. Y si uno genera electricidad, por ejemplo, en un campo que produce, en vez de utilizar la electricidad para producir los campos proveniendo de un motor, lo utiliza por un generador de una turbina de vapor, está bajando la huella de carbón. Entonces nosotros como geoscientíficos podemos trabajar básicamente en tres proyectos, en guardar CO2 en profundidad o para hacer también EOR, que es mezclar el CO2 con petróleo en campos de petróleo, que lo fluidizan y lo pueden hacer producir un poco mejor, o sea, reinyectarlo y circularlo al CO2, capturándolo del ambos, ¿no? Bueno, ahora digo dónde lo capturamos. Capturándolo y, o si no, también usando energía geotérmica, participando de proyectos de energía geotérmica. Como geoscientíficos, trabajar con generadores eólicos, y bueno, mucho no podemos, no contribuir, podríamos, pero bueno, no mucho, o con paneles solares, no, tampoco, ¿no? Nosotros no producimos paneles solares, o porque no, no es nuestro trabajo. Que entonces, fundamentalmente, los geólogos o geoscientíficos de Repsol, nos estamos, de hecho, en mi grupo generamos uno, en mi área generamos un grupo de energías verdes, donde trabajamos en esas tres cosas. Inyección de CO2, este, y OAR, que es recircular el CO2 en yacimientos que producen, y en energía geotermal. Y estamos participando en diferentes proyectos. Bueno, un poco para ya cerrarlo y termino acá, ¿eh? La fuente de CO2, normalmente, es la que proviene de grandes producciones de CO2. Nosotros, los proyectos que participamos, son volúmenes grandes, no lo capturamos de la atmósfera, ¿no? No, los tomamos con emisores de CO2, que pueden ser refinerías, ¿no? Y lo que se hace es, se le pone un, una torre que cubra un cap, iba a decir, lo que cubra las chimeneas que producen CO2, se captura el CO2 y se inyecta. Porque eso ya existen proyectos acá en Estados Unidos que está, está trabajando de esa manera, ¿no? Ustedes saben que una de las principales limitaciones que tenemos para la captura de CO2 es el volumen de CO2 tomándolo del aire. Está muy, muy diluido. Entonces, habría que tomar grandes cantidades de aire, comprimirlo, separarlo, y es muy costoso hacer eso. Pero bueno, ya, ya hay proyectos, hay otros tipos de energías renovables que se dedican a eso. Nosotros, como geoscientíficos, no participamos de eso. Bueno, no sé si contesté la pregunta. Sí, sí, totalmente. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguien más? A ver, por aquí creo que tenemos una. Sí. Miguel RH, si gustas, abrir el micrófono. Adelante. O, o puedo, puedo. Adelante, sí, adelante, Miguel. Gracias. Perdón, 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 es que me, ya como entré muy tarde a, a la plática, pues, me disculpa. Este, a la, una pregunta es de que, por ejemplo, dijo, ¿qué condiciones se, se depositaron estas, el, las rocas de, de, que formaron el, el reservorio? Sí, perfecto, Miguel, si incluso me lo habías, me lo habías, este, me lo habías, este, me lo habías, este, explicar, me lo habías preguntado también por la parte de que iban ahí. Mirá, sí, el, estas rocas, bueno, estos sedimentos, ¿no? Que dieron estas rocas, son de ambiente marino, de plataforma proximal y externa. Short face, ¿ok? Ambiente litoral, para la parte de reservorio, ¿ok? Con avenidas de arenas, en estas plataformas del continente, ¿ok? Es una deposición cratónica, es una cuenca cratónica, ¿ok? Externa, muy, muy, este, de agua somera, y muy expandida, ¿ok? Son ambientes marinos, entonces, y la roca generadora, la roca madre que está por encima, corresponde a un cambio de nivel del mar, una inundación, ¿ok? Por sobre el ambiente litoral, que de, de, donde se depositaron arcillas, que dieron lugar después, van a dar lugar a la formación de los monos, pero es ambiente marino litoral, genérico. Ah, ¿y qué herramientas se tienen para calentar estos reservorios? Bueno, primero la geología de superficie, ¿ok? Muchos trabajos, casi 100 años buscando acá petróleo, hay afloramientos, esa es la gran ventaja de trabajar en una cuenca andina, porque hay deformación activa, hay cabalgamientos, y bueno, muchas de estas rocas llegan a la superficie, tenés los afloramientos, entonces, primero con el estudio de afloramiento, ¿ok? Y una vez que ya tenés los pozos perforados, bueno, tomamos toda la suite, ¿no? De siempre, con testigos, vamos a sacar testigos corona, donde tenemos las rocas, y después toda la sed de perfil, que pueden haber, ¿ok? Ok, este, gracias. Y una más, por ejemplo, para, eh, para los estudiantes que están, eh, más enfocados a geofísica, ¿qué herramientas ellos pudieran, este, desarrollar más para... Es buena tu pregunta, porque ahora cuando vamos a la segunda parte, que es qué pasó con el pozo, ¿ok? Este, tuve ocasión, tuve un trabajo muy fuerte de estudios geofísicos, en este caso, procesamiento y reprocesamiento de sísmica 2D, que teníamos en la región, ¿ok? Eh, sí, el rol, en este caso, en las cuencas andinas de los geofísicos, es trabajar con métodos indirectos, ¿ok? Y, eh, métodos más directos, que son, sísmica de pozo, que es igual, tres, un pozo, hacemos registros sísmicos, acá, hecho, lo hicimos, y es muy común, separa la perforación en alguna fase intermedia, y hacemos, registramos información sísmica, que nos permite ver hacia dónde puede estar un objetivo más profundo, a medida que vamos perforando estos pozos, y esto es lo que nos hizo distinto, y vas a ver la decisión, ahora te lo cuento, ¿ok? La decisión que tomamos fue gracias a, a un trabajo como el que te está proponiendo vos, de los geofísicos, ¿ok? Cuando estábamos perforando, paramos, tomamos las, a través de perfiles sísmicos, calculamos las velocidades de las ondas elásticas que se van propagando, ¿no? Que se, gracias a la velocidad de propagación de las ondas elásticas a través de los terrenos, sabemos las velocidades, y reprocesamos la información sísmica, a ver si tenemos una mejor imagen. Y, por último, también, cuando hacemos en la fase exploratoria, utilizamos métodos indirectos como magnetoteluria, o magnetismo y gravimetría. Pero, bueno, fundamentalmente es el método sísmico. Lo mismo pasa en el offshore, ¿no? Es lo mismo, hay que usar el rol de los geofísicos o de los geoscientíficos, porque hoy en día, ¿no? Los geólogos y los geofísicos ya trabajamos juntos, vemos lo mismo, ¿no? Este, es hacer, bueno, reprocesar la información sísmica. Por ejemplo, si vamos a México, extrapolemos a México, ¿no? Nosotros también trabajamos en México, ahora, en aguas profundas. En aguas profundas, nosotros tenemos la información sísmica multicliente que adquirió la CNH a través de diferentes, y Pemex a lo largo del tiempo, a través de diferentes proveedores, y existe esa información, ¿ok? Pero como es una información multicliente, es muy amplia, cuando uno va a perforar un pozo antes de, o empiezan a tener algún tipo de prospecto que empiezan a definir, nos conviene reprocesar esa información para tener algo más, más, este, de mayor detalle, poder mejorar el detalle. Y para eso hay que hacer un trabajo muy exhausto, ¿cómo es tu nombre? Miguel. Miguel, ah, Miguel, perdón, Miguel. Este, tenemos que hacer un trabajo muy exhausto de hacer, de hacer un procesamiento asistido, ¿no? Con diferentes algoritmos que hay en el mercado, desarrollados internamente por Repsol, o se pueden compartir, ¿no? Acceder a ellos y probar diferentes procesos para ver si podemos mejorar la calidad de la imagen, sobre todo en el offshore de México, que hay mucha sal en las cuencas offshore, y al haber mucha sal, bancos de sal, mantos de sal, eso genera capas de altas velocidades que no puede, que frente a sedimentos que tienen, en forma lateral, no tenemos zonas de alta velocidad por sal y baja velocidad de sedimentos, y eso genera que las ondas elásticas que se propagan empiezan a rebotar por todos lados, y la calidad de la imagen se afecta mucho porque se dispersa mucho la energía, en vez de concentrarse en el fondo. Entonces, el rol de geofísico, en ese sentido, es muy activo. Procesar la información sísmica y entenderlo. Acordate, como geofísico, puro, ¿ok? Vos ves reflexiones, y puedes explicar las que quieras, pero como geoscientífico, tenés que tu misión es transformar las reflexiones en reflectores, ¿ok? ¿Y qué es un reflector? Es un objeto físico que es capaz de reflejar la información, ondas elásticas. Y vos me tenés que decir, ¿qué son esos reflectores? Normalmente esos reflectores son, por ejemplo, interfaces entre diferentes unidades formacionales, pero no siempre. Como bro sabrás, me imagino que serás más geofísico, lo que ven, las reflexiones están dadas por contratos de impedancia acústica, que no necesariamente coinciden con topes formacionales. Estoy tratando como si fuera mi alumno dando clases, disculpame, pero bueno, me gustaría que estuviéramos, como te decía, de manera presente, así podemos entrar en más detalle. Pero es así, el rol activamente es que me digas, y tu rol es transformar reflexiones en reflectores. ¿Qué te parece? Desde el punto de vista de geosciencias, sí tiene sentido, sí tiene sentido, pues de esa forma tú ya vas moldeando una especie de modelo, ¿no? Así es, así es. ¿Sí? Y ahora te voy a mostrar cómo trabajamos con eso. Bueno, bien, muchas gracias Miguel. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que me va a tomar todo el tiempo, si no nos llegamos. Si no, ¿qué les parece si seguimos así, hacemos después, hacemos otra ronda de preguntas y respuestas, y ya vamos terminando. Nos queda una hora todavía, pero yo me entusiasmo mucho y puedo estar tres horas hablando, así que mejor déjenme cubrir toda la presentación. ¿Está bien? Sí, sí, adelante, doctor, y para la siguiente ronda tenemos a Claudia, que ya tiene una pregunta preparada. Ah, sí. Adelante y continuamos con Claudia después. Bueno, dale. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a perforar el pozo buscando los dos reflectores profundos. Perdón, los dos objetivos, perdón, el objetivo somero, estas dos escamas y el profundo. Vamos a perforarlo, un año perforándolo, más de un año. ¿Qué pasó? Bueno, aquí tenemos como Miguel, estábamos hablando con Miguel, este, la sección sísmica y el resultado del pozo. Como se puede ver, la información es bastante... Doctor, perdón la interrupción. Estamos viendo, no estamos viendo, estamos viendo la primera pantalla. Ah, ok, voy a volver a compartir, discúlpenme. Sí, gracias. Es que toqué un botón que no estaba acostumbrado. Ahí está. Bien, vamos a estar. Entonces, ahora sí. Listo, ahí se ve bien, gracias. Perfecto. Bueno, vamos. Entonces, perforamos. ¿Y qué pasó? Encontramos aquí, la, aquí tenemos la sección sísmica final ya, procesada. Tenemos el pozo, perforamos un pozo de casi ocho mil metros al fondo del pozo, ok, este, y pueden ver que la información sísmica es bastante ruidosa, no se ve mucho en la parte somera, fíjense, estos son, desde superficie, tiene más o menos el relieve a mil y pico de metros, hasta siete mil acá, son ocho mil, desde aquí hasta acá, y se veía, lo que sí se ve en la parte profunda es este reflector fuerte, esta reflectividad fuerte, que coincide justamente con el tope del reservorio profundo, ok. En la parte somera no se ve mucha información, se puede tener una idea aquí de que hay información que va llegando hacia el pozo, pero en lo que es el pozo se ve muy poco, y encontramos fallas, que podía ser esta gran falla de Mandillutí, que quizás es este reflector de la falla en sí mismo, y por debajo encontramos la estructura acá. Pero ya les estoy diciendo, fíjense dónde están, están más de siete mil metros, y yo les había dicho antes que lo íbamos a buscar en seis mil. Lo encontramos más de mil metros más profundos, de donde esperábamos. ¿Por qué? Y porque la información que teníamos no era muy buena, y cuando nos encontramos, cuando empezamos a perforar y encontramos otra cosa, menos lo que íbamos buscando, y reprocesamos la información sísmica, como le estaba diciendo Miguel, nos encontramos que el reflector, lo que interpretábamos, que este reflector estaba de madera somera, pero ya estaba más profundo. Y gracias a eso pudimos tomar la decisión de seguir perforando. Bueno, aquí está el resultado. Ahora se los explico un poquito más en detalle. Esto es lo que buscábamos. Esto es lo que encontramos. Fíjense, las escamas someras, los objetivos rosas de la formación Uampampa, no están. Nunca estuvieron. ¿Ven? No los encontramos. Se quedaron atrás. Estas dos escamas, estas escamas que nosotros pensábamos que traían, como pasa en el yacimiento de Margarita, las traían hacia superficie, ¿no? Las formaciones devónicas, Uampampa, no llegan hasta el pozo, se quedan por detrás. Ok. Y lo que tenemos son repeticiones de secuencias carbónicas, carboníferas, fundamentalmente. El corrimiento de Mandillutí lo pudimos pasar y por debajo nos encontramos más repeticiones tectónicas. Y el reservorio profundo lo encontramos aquí, pero mil metros más bajo de donde estábamos. Y gracias un poco a lo que estábamos hablando con Miguel recién, ¿no? Eh, cuando llegamos, lo que nos pasó fue que empezamos a perforar y cuando llegamos a la, a esta profundidad de seis mil metros, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No, no, no está el reservorio. ¿Qué vamos a hacer? Ya abandonamos el pozo y nos vamos. No lo encontramos ni arriba y abajo donde está. Bueno, en ese momento tomamos un registro sísmico vertical, tomamos más información sísmica, reprocesamos la información sísmica y nos dimos cuenta que había una reflectividad acá abajo que era el reservorio. Y dijimos, señores, perforamos mil metros más, ¿ok? Tomamos la definición, la decisión de hacerlo. Y bueno, lo encontramos. Pero bueno, costó mucho. No hubo que re, re, hubo que redefinir el pozo, cambiar las condiciones de perforación, todo fue un reto realmente, pero llegamos, ¿ok? Entonces, bueno, uno dice, uh, pero le erraron por mucho y sí, la verdad que sí. Pero es que la información que teníamos, esta reflectividad que veíamos acá y que interpretábamos como el Ruan Pampa, no era correcta, estaba mal focalizada, teníamos un modelo de velocidad incorrecto. Básicamente lo que les digo es esto, miren, si las rocas son, estas rocas son muy profundas, demónicas, son duras, tienen alta velocidad, toda la estructura la tiran para arriba, en tiempo, después en profundidad, pero en realidad, la realidad es que las velocidades eran mucho más bajas, había reservorios más soft, más blandos, nos empujó todo para abajo, y bueno, pasa. Bueno, no sucedió, pero bueno, durante la perforación, encontramos el reservorio, encontramos manifestaciones de gas, y sí, pero costó mucho. Fíjense, empezamos a perforar, cuando estábamos perforando dentro de la formación los monos, tuvimos, encontramos la zona sobrepresionada, ¿sí? Este, donde tuvimos que densificar el lodo casi hasta 16 ppg, que es mucho, realmente es mucho, 16 libras por galón, y cuando, a medida que nos fuimos acercando hacia el reservorio, la presión del reservorio, bueno, bajó, aquí ya está la entrada a la formación a Pampa, y fíjense, pasamos de 16 a perforarlo, creo que con 12, más o menos, sí, 12 y medio, 12 y pico. Esto les está mostrando lo que decía antes, ¿ven? El sello de la formación los monos está altamente sobrepresionado, ¿ok? Y cuando llegamos al reservorio, hay muchas diferencias, acá estamos hablando de más de 4.000 PSI de diferencia. Entonces, si acá se produce hidrocarburos, estamos tomando el ejemplo de este vertical, la columna vertical del pozo, esa gota de petróleo, ¿se va a ir para arriba o se va a ir a la zona de menor presión que está abajo? Se va para abajo, ¿ok? Y aquí lo podemos documentar. Bueno, el pozo encontró la formación Manpampa, encontró varias areniscas en el medio. Fíjense, aquí tenemos datos de cuttings, los recortes, ¿no? Donde veíamos que está muy cerrada la arena, ¿no? Le vemos porosidad muy baja esa porosidad. Este, encontramos algunos crecimientos de cuarzo, como se ven acá, lo cual nos está indicando que había fracturas y que estaban abiertas, ¿ok? Teníamos buenos rastros en algunos lados, ¿no? Había fluorescencia directa hidrocarburos y destilados, ¿ok? Y algún, en algún lado de la arenisca era limpia, en algún otro lado, donde hay más siltón, más finas y más, más sucias. Pero bueno, encontramos 300 metros de reservorio, encontramos una acumulación de columnas de gas, en principio, saturaciones de gas del orden de 200 metros, ¿ok? Porosidades muy bajas, pero debería haber habido este gas en el sistema e incluso hidrocarburo líquido condensado, en este caso, ¿no? No vimos un contacto de agua, como se puede ver en un pozo del campo, fíjense, esta es la columna de resistividad, como aquí hay un cambio de la resistividad que marca el contacto en una zona arenosa, tenemos el cambio entre, el contacto entre gas y agua. Pero bueno, aquí no lo pudimos ver en esta columna. Bueno, ¿qué hicimos? Hicimos un test, tomamos las muestras de el cutting, fíjense, para la parte del sistema petrolero, pudimos ver en estos crecimientos de cuarzo, a medida que van creciendo, que crecieron, tomaron, ¿no? El fluido que estaba en los alrededores, hicimos el estudio de inclusiones fluidas, y pudimos ver y determinar en qué tiempo se generó el gas, del hidrocarburo, y esto nos sirve mucho, ¿no? Para ver los pulsos migratorios, y son consistentes, son coetaños con la deformación de la estructura, ¿ok? Con lo cual estaba muy bien, confirmamos la presencia del sistema petrolero activo, pero en este momento, en este caso, y bueno, hicimos el ensayo, abrimos el pozo, fue difícil hacerlo, estuvo generando gas, pero los volúmenes fueron muy bajos, y no reaccionaba el pozo a diferentes cambios de edificios, esto mostraba que había, este, realmente las fracturas que estaban produciendo, no podían enviar buenos volúmenes, capitales comerciales de gas, ¿ok? Incluso no eran muy sensibles. Después, cuando abrimos el tubing, donde pusimos el packer, el packer lo tuvimos lamentablemente para un poco más para los ingenieros, no tuvimos que poner mil metros por arriba del reservorio, ¿pero por qué? Porque habíamos diseñado un pozo para buscarlo a seis mil, no a siete mil. Entonces, no teníamos tubing, no teníamos materiales, ¿ok? Y aún así, todo el tubing se llenó, porque para poder controlar el pozo y que no tuviera pérdidas, cuando lo perforamos, tuvimos que meter mucha calcita, muchos materiales, para evitar que esas fracturas, y el pozo se, bueno, tuviera pérdida, este pozo perdió más de dos mil barriles, cuando entramos en reservorio, porque lo fracturamos con el peso de la columna de lodo con lo que lo perforábamos, tuvimos que pelearla bastante, y después devolvió todo el material ese por dentro del tubing, en la cola del packer. Estábamos viendo todos estos cigarros de toda la varitina que se utilizó para meterlo y controlar el pozo, con lo cual estuvo muy taponado todo, pero bueno, aún así, pudo sujir gas y condensado, pero no en caudales comerciales. Y lo que más nos sorprendió fue que cuando hicimos la la cromatografía, de este gas, de los líquidos, nos encontramos que tenemos el mismo gas, el mismo gas, que produce 40 kilómetros al norte en el campo. Así que, en ese sentido, comprobamos que estas acumulaciones profundas pueden producir, pero no a volúmenes comerciales, a caudales comerciales, ¿ok? Y que el sistema petrolero somero es el mismo que gobierna el sistema profundo. ¿Descubrimos gas? Sí, descubrimos gas. ¿De manera comercial? No, lamentablemente no. Fueron muy bajos caudales, con lo cual no lo pudimos poner a producir. Quizás en un futuro, si cambiasen las condiciones comerciales y todo, se podría, pero hoy en día no. Entonces, ¿qué pensamos que sucedió? ¿Ok? Bueno, primero, eh, de nosotros tenemos que entender que este reservorio, ¿ok? Formación guampa, rocas devónicas duras, ¿no? Produce por fracturas que son naturales, ¿ok? Y aquí están asociadas estas fracturas naturales. Bueno, en primer lugar, eh, nosotros a lo largo del tiempo, y utilizando los datos de los pozos y los datos de afloramiento, establecimos reglas geomecánicas para, para tratar de entender como geoscientíficos, ¿cuál es el origen de esta fractura? ¿Cuál sería el origen de esta fractura? Y bueno, el, de las fracturas naturales, ¿no? Bueno, en el caso entonces del subandino boliviano y en general la tectónica andina, en general, cuando uno va a buscar reservorio fracturados, bueno, primero que nos encontramos es que si estas rocas están, han sido enterradas y soterradas a una profundidad muy grande, fueron en este caso diez kilómetros o más, bueno, el primer patrón de fracturas que me va a poner es, que se van a formar, es el que esté relacionado al soterramiento. Las rocas, a medida que se van, este, compactando, o se van enterrando, perdón, reaccionan a ese esfuerzo principal, vertical, compactándose. Pero si se siguen enterrando, llega un momento que hay un límite, ¿se acuerdan que acá hay un límite de porosía? Ya más de tres, menos de tres por ciento, ya la roca no se puede compactar más. Entonces, si se siguen enterrando, la presión que le ejerce la columna, ¿ok?, de enterramiento, hace que esas rocas se fracturen. No aguantan, sobre todo si son rígidas, no aguantan y se fracturan. A medida que aumenta la temperatura y hay metamorfismo, esas fracturas después y esas rocas mismas se van recristalizando, bueno, eso ya entramos en terreno metamórfico, que no es el caso aquí todavía, ¿no? Entonces, si seguimos en terreno de esos enterramientos, ya genéticos, se van a fracturar. Y cuando se fracturan, se fracturan siguiendo un típico patrón de ladrillos. Los que estudian metamorfismo, ¿no?, regional, en fases de metamorfismo bajas, las mínimas, encuentran los famosos, ¿no?, patrón de ladrillos. O sea, si han visto ustedes, son como fracturas a noventa grados, y regionales, que cortan todo. Es el típico patrón de fracturas de enterramiento. No son muy amplias, algunas fracturas tienen continuidad, otras no, lo vimos en afloramientos, ¿no?, en superficie, lógico, y las estudiamos, y son regeneradas. Bueno, después, ¿qué pasa con estas rocas? Son altamente deformadas, ¿ok? Y aquí viene un punto, y que es importante que ustedes entiendan, nosotros nos costó mucho entenderlo, ¿no?, porque siempre pensamos en cosas que están fijas y que se mueven verticalmente. Pero cuando está trabajando en tectónicas en ámbitos andinos, ¿no?, tectónicas andinas, o en fajas plegadas y corridas, como puede ser en la Sierra Madre, también en México, ¿no? Este, en realidad, en realidad, no es todo dado por enterramiento, y la distribución de esfuerzos no es simplemente teniendo el máximo esfuerzo siempre vertical. Estamos en zonas tectónicas activas, donde los esfuerzos principales normalmente son horizontales porque están relacionados a zonas de solución, ¿ok?, y punto de vista geotectónico, ¿no? Y las estructuras que se forman, ¿sí?, están dadas por compresión lateral, ¿ok?, acortamientos horizontales, no enterramiento, y la componente de acortamiento horizontal siempre es mucho más grande que la del enterramiento, ¿ok? Entonces, si estas rocas de bónica estaban enterradas en esta criptónica latina, en algún momento fueron cabalgadas y transportadas, ¿ok?, y eventualmente también fueron plegadas. Nosotros cuando estudiamos las fracturas como geoscientíficos, muchas veces utilizamos, y sobre todo los ingenieros, aquí les pido disculpas, no es que nos quiera hacer una diferencia, ¿no?, pero si un ingeniero está más acostumbrado a trabajar con puentes, a diseñar puentes, diseñar casas, diseñar estructuras, ¿ok?, es fija, la estructura está en un lugar, y siempre, ¿no?, si la sometemos a esa estructura, a compresión, siempre pensamos en que está fija, y tomamos, por ejemplo, para explicar patrón de fracturas, lo que sería el pandeo, que es tomar una viga, asumir que una roca es como una viga, la comprimimos lateralmente, y esa roca se curva, ¿ok?, y el curvamiento, dado por ese pandeo, ¿ok?, genera un patrón de fracturas típico, ¿no?, recuerdan cómo es con estructuras que son más o menos fracturas verticales, y donde hay mayor curvatura, por pandeo, el curvamiento se genera un patrón de fractura más grande, es como que si quisiera flexionar una losa, está muy bien, y funciona, claro que funciona, pero para estructuras que están fijas. Ahora si estamos trabajando con la misma losa, y yo le digo que esa losa, que tiene varias decenas de kilómetros cuadrados, la estamos transportando por siete kilómetros, diez kilómetros, ¿ok?, hay una componente de formación secundaria, que es la más importante, mucho más importante que la flexura generada por el plegamiento, es el transporte. Imagínense ustedes tomar una loza, discúlpenme si hago, si soy muy romántico para explicarlo, pero tomar una loza, lo tomamos nosotros que sea de, no muy grande, cien metros, que para geología regional es nada, y la empezamos a empujar por siete kilómetros, ¿ok?, sobre un campo que no es perfectamente horizontal y no tiene ningún tipo de resistencia, no tiene ninguna fricción. Ustedes piensan que esa loza va a sobrevivir empujando, la estamos arrastrando catorce kilómetros o diez kilómetros, se va a fracturar, se va a romper, simplemente porque algunos sectores se mueven más rápido y otros se mueven más lento. Lo que les quiero decir, que la componente de traslación que muchas veces ignoramos, en la tectónica andina, para generar fracturamiento, muchas veces es la más importante, pero nuestra mente siempre está asociada al enterramiento vertical y nos olvidamos de esta componente lateral. Bueno, en el caso del subandino boliviano y lo que hemos aprendido, es que la componente de traslación dentro de lo que es la deformación es la más importante. Nosotros, cuando definimos los geólogos estructurales, ¿no?, deformación, tomamos la palabra de lo que es en inglés, que la deformación tiene dos componentes, lo que es la deformación interna, o strain, y la deformación por traslación horizontal, ¿ok? Entonces, bueno, la componente es muy alta, entonces lo que pensamos que suceden con estas rocas es que primero se produce un patrón típico de fracturas por enterramiento, y luego, cuando estas rocas son cabalgadas y transportadas lateralmente, mínimo, mínimo, siete kilómetros en el campo más larga, porque lo hemos calculado y estimado, ¿ok? Ahí es donde estas fracturas, por diferencia de movimiento relativo lateral, se empiezan a, la loza se empieza a romper lateralmente, y muchas de estas fracturas que están orientadas, en general, el esfuerzo principal máximo horizontal, empiezan a cuáles ser, y se genera este patrón que le llamamos rojo, está puesto aquí en rojo, ¿ok? Simplemente se van moviendo una con respecto a la otra, se van moviendo internamente y se va rompiendo, y esa se generan zonas de cizalla, a medida que se va fracturando, y genera a su vez fracturas secundarias por cizallamiento, ¿ok? Que serían estas verdes, y al final, cuando ya se forman los cargamientos y la estructura, existe un plegamiento donde se refuerzan, y se genera un patrón secundario de fracturas. ¿Qué quiere decir esto? Y lo hemos aprendido, que la coalescencia de estas fracturas, y el, la conectividad de las fracturas, se da con estas fracturas que son, en general, que están extendidas en este sentido, paralelo a la dirección de acortamiento. Y esto es importante, en el subandino boliviano, en las cuencas andinas, en general, en la parte sur de Sudamérica, hace más de 200 millones de años que tenemos prácticamente el esfuerzo principal máximo tectónico, este, de manera horizontal, en sentido este-oeste, perdón, orientado de la misma dirección, es decir, la zona de subducción, desde la apertura del océano atlántico, en el Cretácico Superior, ok, este, hasta la actualidad, se mantuvo, este, entonces tenemos condiciones, este, no tenemos que los esfuerzos regionales, tenemos condiciones de esfuerzos regionales que no han cambiado mucho, y un poco, siempre se mantuvieron, insisto, en la misma ambientación, este-oeste, más o menos, ok. Entonces, bueno, estas fracturas orientadas en esta dirección, son las que generan mayor conectividad, y al final, al final de la vida, de esa formación de la estructura, se generan algunas estructuras relacionadas con el plegamiento, fracturas relacionadas con el plegamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, donde perforemos un pozo dentro de esta losa, si esta losa ha cabalgado lo suficiente, va a estar fracturada, ok, probablemente. Bueno, y eso es lo que aprendíamos, y eso es lo que conocíamos. Nosotros pensábamos que ya cuando íbamos a ver la estructura profunda, esta componente de traslación, no la íbamos a tener muy desarrollada. Miren, voy a ir para atrás para ver la estructura acá un poquitito. Supongamos que lidiamos con esta losa. Esta losa, cuando uno restaura, ¿sí? Esta estructura, la restaura tiene que haberla movido siete kilómetros, como les dije, ocho kilómetros. La estructura profunda, fíjense, tiene un acortamiento mucho más pequeño, ok, y en este modelo prácticamente no se movía lateralmente. La única componente que teníamos de fracturamiento era el pandeo, era la curvatura, pero en el modelo había poco desplazamiento lateral. Entonces ya sabíamos que muchas fracturas no iba a haber, ok, en comparación con las someras. Pero bueno, dijimos, vamos a ver, aunque sea que haya habido un poco y, bueno, quizás pueda producir. Cuando estábamos perforándolo, como encontramos este patrón de fracturas abiertas y sostenidas, abiertas, y encontramos estos, perdón, cristales de cuarzo secundario, esto está claro que señalaba que había fracturas que estaban abiertas y el pozo tenía pérdidas, con lo cual deberían haber habido fracturas. Y bueno, en el pozo las encontramos. Cuando corrimos las imágenes, habían fracturas naturales. Estos son breakouts que se produjeron durante la perforación, pero estas fracturas son naturales. Algunas son inducidas también durante la perforación, pero la mayoría son naturales y tienen el patrón. Cuando ya empezamos a ver ese patrón, eran sentido justamente este o este, muy parecido a esto. No había de estas verdes, muchas. Y dijimos, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, resumiendo lo que le dije hasta ahora, los, el patrón de fracturamiento más importante en estas estructuras se da cuando hay traslación, no cuando hay plegamiento. ¿Ok? Y eso no nos olvidemos. Muchas veces lo dejamos un costado. Bueno, ¿qué hicimos? Este, medimos las condiciones del pozo, medimos los estreses, y nos llevamos un, 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 una, no, una sorpresa. Bueno, sabíamos que iba a haber algún tema, un problema. Veíamos que la diferencia entre el esfuerzo principal máximo, sigma uno, y el intermedio, que en este caso es vertical, no era muy grande. No era muy grande. Y esto es muy distinto a lo que se ve en los pozos someros. Y ahí nos dimos cuenta que evidentemente, la, las presiones que estamos teniendo ahí abajo, a pesar de que está sobrepresionado el fluido dentro de la formación huampampa, no eran muy grandes. No eran muy grandes con respecto a la, al peso de las rocas que tenían por encima, es decir, a la cantidad del estrés producido por el enterramiento vertical. ¿Y qué quiere decir esto? No sé, para los que se acuerdan del círculo de Moore, ¿no? Cuando ploteamos los esfuerzos principales máximos y la envolvente de Coulomb, que señala la superficie de ruptura. Si nosotros ploteábamos con los datos geomecánicos uno de que sacamos del pozo, ¿no? Las, los, la distribución de estreses es strike slip, es decir, sigue siendo el esfuerzo principal máximo horizontal, no vertical, estamos en un ambiente tectónico activo, como les decía. Vemos que la envolvente de Coulomb, ¿sí? Y, perdón, siempre se plotea acá el estrés efectivo, no el estrés real. El estrés real puede ser muy alto, pero el efectivo es el que gobierna la roca. El estrés efectivo es, es el estrés, el esfuerzo dado por el peso de la columna de roca, litológicamente hablando, y le tenemos que restar el que genera a contra presión, la presión de fluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca primero la presión de fluidos va a poder romper a la roca, por más que esté recontra sobre presionado, pero no la rompió, y vemos que con esta distribución nunca le va, no la va a tocar. Entonces dijimos, uf, ahí ya quizás tenemos un tema geomecánico que nos está frenando que esta fractura, primero, que se producen fracturas por expulsión de fluidos, no va a haber muchas, ¿ok? Porque no toca el envolvente de Coulomb, la presión no es lo suficientemente grande, y segundo, que si esto lo ponemos a producir, esas fracturas que están abiertas solamente van a estar sostenidas por estos cristales que están aguantando que la fractura no se cierre, pero si no las fracturas van a tender a cerrarse una vez que le quitemos el fluido, ¿ok? Que la está sosteniendo, y tenemos que solamente tener este, eh, confianza, no sé cómo se llama, tenemos que, la poca apertura de fractura va a estar controlada por estos cristales, nada más por crecimiento interno, y si no, la fractura se va a cerrar. Dos problemas que teníamos, pocas fracturas, poca densidad de fractura, y segundo, nunca íbamos a encontrarla como la, eh, envolvente de Coulomb, en lo que en la jerga de geomecánica se dice, no íbamos a tener fracturas que estén estresadas, y se puedan abrir. Y esto, ¿cómo lo aprendimos? Lo sabemos, bueno, porque lo aprendimos del campo. Fíjense, en el Pozo Goyui, cuando ploteamos el, el diagrama de estreses y la envolvente de Coulomb, estamos por debajo, y fíjense, el esfuerzo principal vertical se acerca mucho al esfuerzo principal máximo que es horizontal, pero esto está a siete mil quinientos. Cuando nos vamos a cuatro mil trescientos metros en los pozos de Margarita, en el campo, ¿ok? Si vemos, fíjense lo que sucede, el esfuerzo intermedio, que es el vertical, en vez de estar muy cerca del mil máximo que es horizontal, se rota, se va, y se acerca a la magnitud del esfuerzo principal mínimo. Ven aquí, que está más cerca del máximo, acá se va al mínimo, y se rotan los esfuerzos, y se acerca al envolvente de Coulomb, tal es el punto que a cuatro mil metros, ya hay pozos que tocan el envolvente de Coulomb, este quizá también. Y fíjense la densidad de fracturas, qué diferencia hay con lo que encontramos en el pozo. En las estructuras, en las escamas someras, estamos en este sector, estas son escamas que se han movido kilómetros, y esta no se movió mucho, ¿ok? Es el número uno. Pero número dos, que es más importante, acá sí que hay fracturas que están favorecidas por el campo de estreses para que queden abiertas aún después que se produce. No solamente tenemos los cristales, crecimientos secundarios que van a sostener las fracturas que luego de la producción se van a cerrar, sino aquí que tenemos todas las componentes, tenemos que los reservorios se van a fracturar por escape de presión de los hidrocarburos, aumento de presión poral, tocan la envolvente de Coulomb, y encima algunas orientaciones de estas fracturas van a estar abiertas. Y esto no es lo que encontramos en este pozo. Entonces lo que proponemos, y nos dimos cuenta, es que lamentablemente hay un límite geomecánico, que en este caso pensamos que está alrededor de los 6.500 metros por los datos que tenemos, a partir del cual, primero, nunca vamos a tocar la componente de Coulomb, con lo cual nunca va a haber fracturas estresadamente abiertas, estresadamente, estresadas que puedan, es un anglicismo, estresadas que puedan estar abiertas, y segundo, solamente vamos a tener que confiar en esperar encontrar crecimientos secundarios de cuarzo para que puedan sostener estas fracturas, sino lo que va a pasar es que el pozo va a producir, pero enseguida se va a caer la producción porque se cierran estas fracturas y no hay tanta conectividad tampoco en el sistema. ¿Por qué? Porque no hubo tanta traslación en este caso. Así que, bueno, lamentablemente, esto fue lo que aprendimos hasta ahora. Entonces, bueno, voy a parar acá, antes de pasar a la última parte de la presentación, entonces pueden hacerme ustedes preguntas. Si querés, si quieren podemos pasar entonces a la pregunta que teníamos anteriormente y retornamos Bueno, cuál era la pregunta que Sí, Claudia. Sí, Claudia. Claudia tenía una, ya veo que ya bajó la mano. Te pido disculpas Claudia, pero si te corté, pero bueno, te invito a que me preguntes ahora. Sí, adelante Claudia, si estás por ahí. Sí. Si no, Juan Carlos. Te pido una pregunta de Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Mi pregunta es en el sentido de los trabajos que están haciendo en Bolivia. Sí. ¿Están abiertos al uso de tecnologías no convencionales? A ver, ¿puedes ser un poquito más específico con tecnologías no convencionales? Sí, por ejemplo, el uso de termovisión tomográfica o imágenes satelitales. Ah, ok, ok. Ah, muy bien, muy bien. Ahora entendí para dónde venía. Bueno, mira, a ver, desde el, hablo de Bolivia y lo que yo sé, con respecto a imágenes satelitales y todo lo que tomamos allí, las utilizamos muchísimo. Las hemos utilizado para hacer todo el mapeo geológico en las sierras, lamentablemente, ¿no? En las sierras subandinas tienen una estación húmeda, en este caso, ¿no? Muy fuerte. Entonces, cuando uno ya baja de la cota de 4.000 metros, empieza a formarse un monte muy espeso. Entonces, no hay afloramientos casi. Y es difícil hacer geología de superficie. Uno puede ir en la estación seca y ver parches de afloramientos. Entonces, lo que se ha hecho mucho con imágenes satelitares fue mapeo, ¿no? Y clasificar las imágenes. Bueno, me imagino que si me estaba haciendo esta pregunta, ¿sabes cómo se trabaja, no? Clasificar las imágenes, extrapolar... Sí. No sé si me estaba preguntando mucho. Bueno, eso se ha hecho mucho. Y hemos, la mayoría de los mapas que tenemos se han hecho de esa manera, para mapeo. Después, si se ha buscado, por ejemplo, evidencias de hidrocarburos a través de imágenes satelitales, normalmente lo hacemos en el ámbito offshore, eso, en el mar, no en superficie con imágenes. Sé que se puede hacer, pero yo no estoy en conocimiento de que lo hayamos hecho aquí. Y otro tipo de imágenes satelitales para trabajar, quizás por el tipo de vegetación, muchas veces se puede asociar a zonas que tienen manaderos de hidrocarburos, ¿no? Y se han, no sé si se han clasificado. Me imagino que sí, pero yo sé que lo han hecho en otros sectores, en otros lados. Yo no tengo conocimiento aquí. Pero bueno, quizás se haya podido ver eso. Si uno tiene manaderos, ubica manaderos en superficie, puede asociar esos manaderos naturales en superficie con acumulaciones más profundas. Pero no sé si tengo algo más. No estoy. Juan Carlos, para... No, no conozco mucho más. Ok. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Claudia volvió? Vemos que César... Claudia todavía no vuelve, pero César tiene una pregunta. Adelante, César. Vamos, César. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucho? Sí, sí. Muy bien, claro. Mi pregunta va enfocado al tema de rentabilidad de los proyectos en aguas profundas. Usted comentó que, pues, por el momento no hay manera de que un proyecto de esta magnidad sea redituable en ningún país por el momento. Este, a futuro, debido a los altos costos que se tienen para producción a nivel masivo de gas, tanto como de condensado, en algún punto se va a poder producir en aguas profundas o simplemente no hay la suficiente... Te interrumpo, César. César, te interrumpo y te pido disculpas. Si me expresé mal, probablemente me expresé mal. No, no, no. Yo no me refería a las aguas profundas de México o de otros lados. Me refería... Estas son acumulaciones profundas onshore, en continente y en Bolivia, en particular. O sea, las acumulaciones onshore es otra historia. ¿Ok? Aquí qué sucedió. El volumen producido, el caudal que podía producir este pozo era muy bajo. Entonces, por más que ese gas se pueda poner a producir, te va a ser más caro. Primero, el costo del pozo no lo va a recuperar porque simplemente, por más que uno vendiera el gas a un precio alto, está bajo el volumen que va a tardar mucho en recuperarse. Y segundo, mantener el pozo en producción quizás es más caro del ingreso que puedes tener por ese volumen que estás produciendo. En realidad, aquí el problema de la comercialidad es porque es muy bajo el caudal y es muy costoso el pozo para ir tan profundo en un ámbito continental. El offshore es otra cosa. Si querés, hablamos del offshore. Perdóname que me interrumpí. Ah, no, no, no. No, ningún tipo de problema. Pero gracias por... Si querés, te digo el conjunto del offshore. Ok. Mirá, en el offshore, hasta ahora, en el bloque 29 donde trabaja Repsol, hemos tenido descubrimientos, ok, que ya han sido publicados, sí, y justamente lo que estamos ahora es estudiar su comercialidad, ver cómo lo vamos a poder producir. En principio, todo indicaría que es posible. Ok, no sé si has leído en el diario, no solo los descubrimientos de Polo Teaching World, en el bloque 29 en la cuenca del sureste, en la cuenca de Salinas offshore. Y justamente lo que estamos haciendo ahora nosotros como Repsol y los socios es estudiar a ver si podemos ponerlo a producir con la comercialidad. En principio, todo indicaría que es posible, que es posible, porque son descubrimientos importantes. Ok, muchísimas gracias, doctor. Pero eso es petróleo, es petróleo y es mucho más o menos, estamos hablando de 2.000 metros, 2.500 metros, no es 8.000 metros. Sí, claro que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, tenemos a Abraham. Vamos, Abraham. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Mi pregunta es encaminada en la presentación, lo que pasa es que hubo un momento en el que me perdí, en donde decía que el riesgo de exploración era 27%, o era la seguridad con la que perforaba. No, el riesgo es la chance de encontrarlo, y que fluye hidrocarburo. Eso es lo que se llama el P sub G, riesgo geológico. El riesgo geológico en exploración se entiende eso, la chance que tenés de encontrar una acumulación que pueda fluir hidrocarburo a superficie. Y en este caso dijimos 30%. Ok, ok. Tengo otra pregunta más. Cuando usted mencionó que en la parte norte tenía la sísmica 3D, pero en la parte sur no, ¿con qué método extrapoló? Es que estadístico. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, lo que hicimos fue, para entender cómo es la conexión entre la estructura del sur y la del norte, lo único que hicimos fue hacer un modelo pseudo 3D. Es decir, y hablo de los horizontes que están produciendo, en este caso la formación AMPA, AMPA, los monos, que estábamos hablando de las rocas, ¿no? Los diferentes horizontes, en el campo lo tenemos bastante controlado, porque hay muchos datos de pozo, ok, y de sísmica, ¿no? Pero después hacia el sur hay secciones 2D nada más, secciones estructurales que están espaciadas cada más o menos 4 kilómetros, ¿ok? Sí, en sentido perpendicular a las estructuras. ¿Cómo rellenamos el espacio entre, ¿no? 4 kilómetros. Bueno, primero no hay pozos, entonces es una interpretación, y después extrapolamos esa interpretación entre los dos pozos utilizando diferentes, entre las secciones utilizando diferentes métodos, ¿ok? En principio puede ser directo o interpolando, pero está muy bien la pregunta, porque si vos ves los mapas, tienen mucha continuidad en un sentido norte-sur, pero con líneas que están espaciadas a 5 kilómetros, nos perdemos todas las desconexiones laterales. Es muy baja, el modelo es conceptual, por eso yo decía que el modelo es conceptual, y por eso, volviendo al tema de riesgo, ¿no? Que me preguntabas, el riesgo es tan alto, porque la definición de la estructura es mala, probablemente sirva para la zona de la dirección sísmica, pero en mi mente alejás 1 o 2 kilómetros, ya la cosa cambia, ya no tenés seguridad, porque no tenés un dato sísmico tridimensional para poder rellenar esa información, te vas a hacer una extrapolación geológica. Y bueno, así no fue, no es tú. Tengo otra pregunta. Sí, sí. De todos estos datos que reunieron en la fase exploratoria de la región sur, ¿cómo pueden ser aprovechados en la región norte, aprovechando la inversión que se hizo, ¿no? Uy, me encantó la pregunta. Muy bien. Mirá, y esto tiene que ver con lo que te estaba diciendo ahora, y te lo voy a contestar durante la presentación, pero me adelanto. Lo que aprendimos es, primero, confirmamos los modelos que pensábamos, muchas cosas que teníamos es, bueno, si vos estás, visto lo que te decía del fracturamiento, si te vas a las escamas profundas, no deberían estar tan fracturadas, porque no tuvieron suficiente traslación, ¿ok? Y, bueno, lo confirmamos. Lo confirmamos de la manera más dura que te puede pasar, que es tener un pozo seco y haber gastado tanto dinero, ¿ok? Lamentablemente nos costó mucho confirmarlo, pero bueno, nos reafirma que ese tipo de play no podemos ir a buscarlo, ¿ok? Número uno. Y número dos, nos confirma que si nos vamos por debajo de 6.500 metros para fracturamiento natural en cuarcita, ¿no? En rocas cuarcitas que tenemos, ojo, porque los volúmenes de producción pueden ser muy bajos, porque nunca van a llegar esas fracturas a estar estresadamente abiertas. Creo que fueron las dos, las dos lecciones más importantes aprendidas. No tener, si la traslación sigue siendo la componente más importante para generar conectividad de fracturamiento, ¿ok? No el pandeo o el curvamiento. Y segundo, este, lo que te dije, el límite geomecánico para, este, para, para, como comercial, como, como límite comercial para estar, para mantener un flujo con caudales comerciales. Son las lecciones duras, pero bueno, las aprendimos. Entonces, ahora vamos a explorar, manteniéndonos dentro de estos, de estos, de estos conceptos. Tengo una pregunta más. Sí, dale, todavía tenemos tiempo. Ok, este, bueno, esta es como más financiera. Este, por ejemplo, el costo de, bueno, más bien, ¿cómo prevé usted que se comporte el mercado petrolero el siguiente año? al, bueno, ya que la pandemia se está, este, estabilizando, ¿usted cree que va a ir a la alza o va a ir a la baja? Bueno, esa es la, Abraham es tu nombre. Sí, Abraham. Abraham, me preguntaste la pregunta del millón, eso te lo hay que preguntar a los analistas, pero bueno, yo te digo lo que dicen los analistas. Lo primero que te voy a decir para que vean los analistas, y para que vean lo que es la volatilidad hoy, me voy a poner un año atrás. Un año atrás, un poquito más de un año atrás, nadie, nadie preveía que este barril iba a estar ochentado. Sabíamos que íbamos a tener un rebote, pero que no se iba a sostener. Entonces, fue muy difícil, es muy difícil, ¿no? Hacer una predicción, eso es lo que quiero decir, no estoy echando la culpa a nadie, sino que es muy difícil. Lo que estamos viviendo ahora justamente es un rebote de la economía, que está saliendo por el tema de la pandemia, y hay una avidez de energía muy grande, ¿no? Y eso genera que los stocks a futuro vayan bajando, entonces se empiezan a, hay que reponernos, ¿no? Y entonces eso hace que el precio suba, porque no se visualizan reposiciones de stocks, ¿no? De volúmenes hacia futuro. Eso por un lado. Y se ha combinado el efecto secundario de las restricciones que están imponiendo a la utilización de combustibles tradicionales, ¿no? De petróleo y hidrocarburos en general, por los altos impuestos que en algunos lugares se están colocando, por la huella de carbono que producen, ¿no? Entonces, eso hace que los precios suban, ¿no? En los mercados, por ejemplo, ¿no? El gas está subiendo mucho, sobre todo en Europa, donde están estas restricciones, entonces, todo hace que se vaya a buscar hidrocarburos, bueno, todo hace que el mercado, vamos a llamarlo así, esté muy volátil, déjame lo que te diga de esta manera. Si vamos a hablar de volúmenes nada más, y no de precios, por mi cuenta de la parte financiera, bueno, lo que se vislumbra es que vamos a seguir necesitando hidrocarburos por un tiempo, y la transición energética se va a dar despacio. Lo que aprendimos con esta pandemia, que es bueno, y la transición energética, fue que ahora en esta pandemia, y en el rebote, es que quisimos ir muy rápido, reemplazar al uso de hidrocarburos por renovables, fuimos muy rápido, y nos costó, y nos costó que haya menos stock de hidrocarburos, entonces el precio sube. Ante la demanda de energía, si no tienes electricidad, y la electricidad que hay no está disponible, tenés que quemar más hidrocarburos, y si tenés que quemar más hidrocarburos, va a tener que pagar más impuestos, y entonces todo esto entra en un círculo. Entonces, bueno, se está complicando, yo creo que lo que dicen los analistas, y lo que vemos por producción, es que se va a mantener, ok, los precios van a estar un poco altos, por un lapso, no muy, no más de cinco años, y después, se supone que a medida que se reemplacen, los hidrocarburos con fuentes renovables, que sean competitivas, con buenos precios, eso va a ir bajando paulatinamente, pero no vamos a quedar sin petro de un día para el otro, no, va a haber mucha producción, hay que producirlo, y todos queremos trabajar con renovables, ojalá que podamos llegar a renovables, entonces, siempre yo digo, como geoscientíficos, mi tarea hoy, es tratar de capturar la mayor cantidad de CO2, si vos me preguntás, cuál es mi sueño, ya no como científico, y como trabajador de la industria, no hay geólogo que soy, mi sueño es que yo pudiera ver, en mi empresa, en la empresa donde trabajo, que todo el CO2 que produce hidrocarburos, que estamos produciendo, somos capaces de capturarlo, y meterlo, y enterrarlo, ok, y llegar a ese balance, ser neutrales, entonces, cuando vos debes a cargar nafta en tu coche, para empanecarlo, sepas que ese, por lo menos el Repsol, que lo estamos trabajando, estamos capturándolo, es decir, no te sientas culpable de utilizarlo, mientras tanto, mientras, no, lo podamos reemplazar, es hidrocarburos, tenemos que ser capaces de hacerlo, por eso, estamos poniendo mucho énfasis, en capturar el CO2, en la atmósfera, tenemos que hacerlo, no nos quedas otra. Ok. No sé si te contesté, Abraham, a veces es muy romántico, como te digo, yo quiero que así sea, y yo estoy trabajando para eso, con mi gente, quiero llegar, sí. Ahora, tengo una última pregunta, es igual referente al tema, por ejemplo, ayer me parece, leí que, una compañía petrolera, en Arabia, se llama Qatar Petroleum, acaba de cambiar su, su nombre, precisamente, a Qatar Energy, yo, yo creo que es porque, ya incluso los árabes, ya están previendo el cambio, este, este, a energías renovables, entonces, creo que es el cambio de, de nombre, debido a eso, no sé si Repsol, tiene proyectos, este, a puerta, de ese tipo, ¿no? Sí, claro, mira, Abraham, sí, por supuesto, como te dije, Repsol, es la primera empresa, somos la primera empresa, que nos comprometimos a hacerlo, con nuestros accionistas, y con el mundo, ¿ok? Con lo cual, estamos más adelante, que Qatar Petroleum, en ese caso, ¿ok? Y para eso, estamos trabajando seriamente, ya Repsol, se está transformando, y se ha transformado, en una empresa, de proveedora de energía, y cuando provee energía, lo hace, con un gran porcentaje, de renovables, a través de, eh, eólicos, ¿ok? Yo lo llamo ventilador, porque yo no quiero decirlo así, a través de morir, de viento, a través de paneles solares, tiene, tiene empresas subsidiarias, ¿ok? Y participa de proyectos, de generación de energía, renovable solar, ha anunciado recientemente, captura de producción de hidrógeno, a partir de electrólisis, por paneles solares, ¿ok? Y generamos hidrógeno, y al generar hidrógeno, es un combustible limpio, para hacerlo, este, así que sí, si nos estamos moviendo, la respuesta es, sí, y ya estamos reorganizados, para hacerlo, así que vamos para adelante, lo que pasa es que ya somos Repsol, no tenemos que cambiar el nombre, el nombre que tenemos ya, nos indica que somos una empresa de energía, que utiliza el sol, ¿no? Como Repsol, no, no solamente hidrocarburo líquido, o gas, así que la respuesta, Abraham es sí, y vamos para adelante. Bueno, bueno, sí, esto es todo, gracias. Una pregunta más, y ya voy hacia el final, ¿está bien? ¿Puede ser? Sí, a ver, adelante. Sí. Gracias, doctor Zapata, muy amable, mire, hemos estado, muy atentos a lo que ha sido, toda la, la información, muy, muy, muy especializada, de, en referencia, al caso de éxito, que nos está platicando, y coincidimos totalmente, en, en, en su punto de vista, para apoyar al planeta, y a la, a lo que, todo lo que consiste, en las políticas verdes, en, en, en este caso, doctor, bueno, yo estoy en el tema de, de comercialización, para lo que es, este, servicios de geosciencias especializados, y no sé si, 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 algún contacto, que nos podamos acercar, para poderle mandar nuestra información. Ah, bueno, sí, eso, te puedes comunicar con las oficinas nuestras, en México, ok, hay un website, y búscalo, ok, si no, bueno, tenés mi, o a través de Amexi, pedí el contacto de nuestro representante ahí, que es Sergio Limardo, que es nuestro canto manager, y, 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 que he visto a través de la, de la presentación, que utilizan equipos sofisticados, de última tecnología, que nosotros contamos aquí, en, en, en México, ¿no? Que, que son, son muy escasos. Bueno, no, bueno, te invito entonces a, a que lo hagas de esa manera, no hay ningún problema, y te agradezco. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy entonces ya hacia el final de la charla, así lo puedo tomar el, el tiempo justo, y voy a retomar este punto, que no me lleva a la parte de conclusión, y algunas comparaciones con otros lugares del mundo. Bueno, entonces, en este caso, ¿cuáles fueron los conceptos más importantes que quise transmitir? Como les dije, y que ya se los dije a Abraham, cuando estábamos charlando. Lo que aprendimos con este pozo, y con la estructura profunda, haciendo la exploración, ¿no? Capital exploration grande, ¿ok? Fue que, bueno, el modelo se confirma, cuando, si no hay mucha traslación, si no existe la componente de traslación, no, no va a haber mucha cantidad de fracturas, sobre todo con mucha densidad de fracturas, y conectadas, con lo cual, no va a haber tanta, no van a tener estos reservorios capacidad para producir, y encima, existe un, un límite potencialmente geomecánico, alrededor de 6.500 metros, por el cual, aún teniendo fracturas, que estén abiertas, y, este, por, estén abiertas, ¿no? Por el fluido que la sostiene, una vez que se produce ese fluido, al no haber conectividad, se van a cerrar, y lo único que me queda, para poder mantener esa apertura, son los crecimientos secundarios de cuarzo, que, al no ser tan apundantes, o no muy eficientes, bueno, en este caso, no funcionó, podría funcionar en otro lado, y quizás sí, pero aparentemente, nunca vamos a llegar a esta situación, de tener fracturas estresadas, con lo cual, no, la sobrepresión, no va a generar fracturamiento adicional, y tampoco va a mantener un caudal, no, este, sostenido, así que bueno, esas fueron las lecciones duras, aprendidas, pero bueno, nos permite ir hacia adelante, y también aplicarlo en otras partes del mundo, ¿no? cuando vamos a buscar estructuras profundas, bueno, sigo entonces hacia adelante, y entonces, ¿qué hicimos con todo esto? Redefinimos, y en realidad, redefinimos, terminamos de completar, las, las, la clasificación, de las, del play, de estructuras profundas, en el subantino boliviano, para acumulaciones de gas de público, ¿ok? y proponemos lo siguiente, tomando cortes estructurales, y aplicando lo aprendido hasta ahora, que son de otros autores, ¿no? este, tenemos lo siguiente, bueno, primero, podemos definir, este, las acumulaciones someras, de hidrocarburos, fíjense, aquí está representado, en color marrón, el reservorio, y en color amarillo, la roca, el sello, este, que tenemos por encima, cuando las estructuras son muy someras, ¿ok? como los yacimientos caruas, monos, que hay en Bolivia, muy somera, está asociado a estos anticlinales, lamentablemente, ¿qué es lo que perdemos primero? el sello, casi llega a la superficie, con lo cual, ¿se acuerdan que les dije, la naturaleza del sello, es hidrodinámica, es sobre presión, ¿ok? bueno, la componente de presión, de poros, dada por la acumulación, de hidrocarburos que tienen, y agua que tiene ese sello, se pierde, esa componente no está más, porque al estar todo fracturado, llega a superficie, se perdió, y solamente me queda, la capacidad sellante, de una arcilita, o lutita, en este caso, y es un sello muy selectivo, va a dejar pasar el gas, y quizás el petróleo no, por esto, estos campos, que son muy someros, producen mayoritariamente líquidos, y no tanto gas, no pueden soportar, un sello litológico roto, gas, grandes columnas de gas, pero sí, de petróleo, de líquido, muy bien, esas son las acumulaciones someras, después tenemos, las acumulaciones intermedias, que son las que queremos tener, son las mejores, las más prolíficas, en el subandino boliviano, son más o menos, entre 2.000 y 4.500 metros, ¿qué ocurre aquí? Primero, tenemos, el sello, en este caso amarillo, ok, de los monos, en este caso, que está muy bien contenido, y tenemos, los estreses, horizontales, bien marcados, el esfuerzo principal máximo, ya es horizontal, tectónico, en este caso no, les voy a decirlo, porque en este caso somero no, el sello está muy bien, este, contenido, tiene la sobrepresión, y, aquí abajo, las fracturas naturales, fíjense, estas escamas han sido trasladadas, entonces tenemos fracturas, esas fracturas van a estar críticamente estresadas, entonces, no solamente van a producir, primero, por mayor número, por mayor conectividad, y, este, sino, y por sostenimiento, por cristalización secundaria, sino también, porque el campo tensional se los permite, algunas, algunas por lo menos, mantienen abiertos a lo largo de su vida de producción, y al haber tanta conectividad, tenemos, que estas escamas tienen acuíferos regionales, está todo conectado, y como les di ese ejemplo, podemos tener acuíferos regionales, de más de 100 kilómetros, todos conectados, ok, es el mejor de los mundos, ok, y como ejemplo, tenemos, Camposana Alberto, San Antonio, etcétera, después vamos a las acumulaciones, ya profundas, ok, que son las que están entre 4.000, y 6.000 metros, ok, como puede ser, el campo Incahuasi, que lo produce total, la empresa total, o el campo Margarita, que lo produce la empresa Repsol, en Bolivia, donde las acumulaciones están, ahí, esas profundidades, entre 4.000, 4.500, y 6.000 metros, y, perdón, y 6.000 metros, este, y donde tenemos que, las relaciones de estreses, del esfuerzo principal horizontal, y el máximo vertical, es 1.5 a 1, y nos permite, acercarnos, al envolvente de Coulomb, ok, y tener algunas fracturas, que puedan estar abiertas, pero, aquí, como ya está tan profundo, y algunas fracturas, ya no hay, no hay tanta conectividad, hay conectividad, por el lado tectónico, pero no por el lado, desde el punto de vista geomecánico, porque no todas las fracturas, pueden estresarse, lo que se ha observado, es que, y lo que proponemos, y se ha observado, es que todas estas escamas, son compartimentos, estancos, no es pervasiva, toda esa deformación, y apertura de fracturas, entonces, cada escama, tiene su acuífero, no hay acuíferos, regionales, cada una, en su contacto, y su régimen de presión, y las acumulaciones, son independientes, ok, y lo que hay, es mucha compartimentalización, y ya lamentablemente, nos vamos a la estructura profunda, lamentablemente, aquí, si, ya pasamos un límite geomecánico, donde, como les dije, las únicas fracturas, que van a producir, son las pocas que hay, que están abiertas, y sostenidas, por cristalización secundaria, pero no hay mucha conectividad, si, y hay un límite, entonces, de seis mil, seis mil cientos metros, que ya, a partir de abajo, va a ser difícil, y sobre todo, si no hay, gran componente de traslación, en la deformación, menos cantidad de fractura, vamos a tener, y más difícil, va a ser, que estos yacimientos, puedan producir, entonces, hemos, ya, entendido, y cuál es la guía, para perforar, en estos, campos andinos, profundos, ok, bueno, tenemos análogos, en el mundo, de campos profundos, cuando, se vería acumulaciones, sobre todo, de gas, gas y líquidos profundas, si hay, hay, y lo que hemos visto, no, es que, bueno, en Bolivia, por eso lo fuimos a buscar, creo que los análogos, más cercanos, serían, los que hay en China, que tienen acumulaciones, realmente, muy profundas, a siete mil quinientos metros, son los campos, más profundos que hay, o en Europa, que tenemos, también, en campos, pero son más bien clásicos, no, y han actuado, igual que lo que ocurre aquí, pero cuál es la gran diferencia, en general, que estamos viendo, es que estos son, más bien, cenozoicos, son rocas más nuevas, y dentro de un límite, de un, de un mismo, ámbito geológico, en una cuenca de antepaís, normalmente, aquí, lo que tenemos, son rocas muy viejas, no son rocas terciarias, son rocas devónicas, quizás, esa sea la diferencia, la compactación, y cementación, ha sido mucho más alta, que quizás, lo que ha sucedido aquí, lo tenemos que estudiar en detalle, y después, lo que estuvimos viendo, también, es que, los residuos profundos, que tenemos también, aquí en Europa, muy profundos, no son en rocas clásticas, sino más bien dolomitas, y cuando vamos a ejemplos, en México, tenemos acumulaciones profundas, en México, claro que las hay, sí, tenemos dos campos de Pemex, muy conocidos, no, el Keski, que ha sido un descubrimiento reciente, o Ixachi, también, ok, que son acumulaciones profundas, pero son en carbonatos, en dolomitas, no tiene que ver, con lo que vimos nosotros, entonces, quizás, estas reglas de geomecánica, no apliquen, ok, si aquí tomamos, por ejemplo, este tomado de IHS, en los campos de Pemex, de Keski, tenemos acumulaciones, muy profundas, en, en, en olitas, en rocas, que son carbonáticas, con lo cual, aparentemente, esa porosidad, secundaria y primaria, se pudo conservar mejor, que en una roca clástica, que se compacta, ok, evidentemente, acá, los drivers, los controles son diferentes, o, el otro yacimiento, el Keski, que fíjense, hermoso, se ve este caliza, arrecifales, arrecifes de coral, enterrados, ok, donde tenemos la porosidad, dada primaria, todavía, por la, los animales, asociados, a, los coral reef, los arrecifes de coral, perdón, que han mantenido, esa, evidentemente, esa porosidad, y han, han podido producir, pero no es el caso, de, lo que nos ha sucedido, en el subandido, entonces, para terminar, un poco, todo lo que aprendimos hoy, o por lo menos, traté de transmitirles, es que, eh, cuando estamos, sobre todo, en un, ya símbolo, estas son las principales, no, en yacimientos, que tienen que mantener producción, sobre todo, dado un entorno, de la transición energética, donde visualizamos que, va, no queda mucho horizonte, para producir, porque va a ser todo reemplazado, por energía renovable, la opción de ir, a profundizar, a buscar reservorios profundos, es viable, pero, bueno, en el caso del subandino boliviano, hay un límite, para ir, ok, lo otro que hemos aprendido, es que, necesitamos tener, buena información sísmica, si no tenemos buena información en símica, y no somos capaces, de reprocesar la información sísmica, a medida que vamos perforando, cuando vamos por objetivos profundos, sobre todo, porque va cambiando el modelo estructural, y las velocidades que, que utilizamos, este, si no tenemos esa flexibilidad, y no vemos reflectividad, asociada, y como le decía, ah, me olvidé el nombre, este, transformar reflexiones, en reflectores, es decir, darle sentido geológico, este, listo, no somos, no podemos perforar, vamos a ir a ciegas, y esto lo aprendimos, de la manera dura, en Mojú, el pozo Mojú, y prueba que el sistema, en Bolivia, por vos, que el sistema petrolero funciona, que es el mismo gas y condensado, que se producen en los campos someros, todo está conectado, con lo cual, hay chance, de encontrar estas acumulaciones profundas, pero tenemos que tener en cuenta, que hay un límite de comercialidad, para un reservor naturalmente, fracturado, si, pasamos una cierta profundidad, porque ya no vamos a tener estado, un estado tensional favorable, para mantener algunas direcciones, de fracturas abiertas, y segundo, si no hay, a medida que no vamos abajo, las estructuras profundas, al no tener tanto desplazamiento, se pierde la componente de traslación, y no hay tanta conectividad, de fracturas, en el campo margarita, hay pozos que se perforan, en la cresta de los anticlinales, o en los flancos, y por ahí los campos, que producen en los flancos, producen más que en las crestas, de los anticlinales, insisto, porque toda la mayor cantidad, de fracturamiento, está dada por traslación, no por curvamiento, que es lo que aprendemos muchas veces, con sentido fijista, cuando hacemos los estudios, en las universidades, por último, para producciones comerciales, de estos campos, necesitamos fuentes, de porcia secundaria adicional, que haya mineralización secundaria, que pueda sostener estas fracturas, o en el caso de carbonatos, como les mostré en México, por ejemplo, tonomitizaciones, etcétera, pero lamentablemente, las componentes de fracturas primarias, tienden a cerrarse, por debajo del límite, geomecánico, y por último, bueno, les mostré, cómo aprendimos, y pudimos reclasificar, este play petrolero, de gas, en Bolivia, y esto es todo, lo que, tenía para mostrarles hoy, si tienen más preguntas, me quedan, unos cinco minutos, para poder, contestar, un par de preguntas más, muchas gracias, muchas gracias, doctor, tenemos, la mano, FF, tiene la mano levantada, así que, FF, adelante, o si ya no, lo tenemos en línea, Heriberto Padilla, Sí, buenas, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto, una consulta, referenciado, a lo que comentó, sobre el tema, del albergamiento, de Guamampampa, de que está, ahora sí que tiene fracturas naturales, pero desafortunadamente, tienden a cerrarse, han visto la posibilidad, mediante el método, de fracturamiento hidráulico, poder atender, alguno de estos pozos, Sí, sí, mira, esto lo explico, el gradiente de fractura, es altísimo, está muy profundo, y son rocas viejas, se podría hacer, habría que conseguir, un equipo muy grande, pero claro, sería, sería muy costoso hacerlo, Gilberto, Gilberto, perdón, sí, y también tenía entendido, que por ejemplo, el yacimiento, como decía, de los monos, que es más somero, ¿tienen algún, algún proyecto, de poder ahí, atender ese yacimiento, y poder, poder atender también, algún trabajo de fractura? No lo sé, no lo operamos nosotros, ese yacimiento, y es muy viejo, la verdad que no, no, no tengo, no tengo información, para comentártelo, pero bueno, podría ser una, una opción, pero, la verdad que, la verdad que no, no te puedo contestar, esa pregunta, te pido disculpas, Gilberto, no tengo conocimiento, gracias, bueno, si otra pregunta, otra mano levantada, ahora que los veo a todos, pueden ser parecidos, pueden, si me quieren preguntar, de la actividad de Repsol, en México, también se lo puedo contestar, mi idea era, era, era ponerlos en otros ámbitos, no, hay ámbitos tectónicos activos, también aquí en México, y bueno, por ahí combinar esta historia, no, algunos de ustedes, que se dedica a la perforación, cómo combinar el estado tensional, si hay yacimientos fracturados, cómo encararlos, ah, acá tenemos una, José, José David, adelante, sí, está, ahí está, buenas tardes, muchas gracias, por la plática, yo tenía una duda, respecto al, reservorio, que dijo, que se encontraba, mayor profundidad, donde tuvieron que perforar, otros mil metros, en una conferencia anterior, relacionada a la perforación de pozos, habían comentado, que muchas veces, cuando se llega a cierto límite, ya no se puede seguir perforando, pues por los detalles de derrumbes, o porque simplemente, la dinámica del pozo, no estaba diseñada, para tales profundidades, para exceder, ahí que ustedes pudieron perforar más, eso se debe a que ya lo tenían previsto, como tal, o debido a las condiciones, que se presentaron, no hubo inconvenientes, para seguir perforando, muy buena pregunta, José David, mira, fue un reto, fue un reto, llegamos a seis mil metros, seis mil y pico, no me acuerdo cuánto era, paramos, porque vimos que aumentó muchísimo, también la presión por al, y dijimos, señores, si esto sigue aumentando, ya nos vamos a quedar sin ventana, para poder perforar, la densidad del lodo 16, es muy alta, ¿no? Bueno, en ese momento, nos reunimos todos, y lo que hicimos fue, primero, hicimos, como les di, traté de comunicar, en la presentación, una actualización del modelo, y dijimos, ¿dónde está el reservorio? ¿Dónde va a estar? ¿A qué profundidad va a estar? Y vimos un reflector profundo, dijimos, bueno, máximo mil metros más, mínimo 600, o sea, es una, era un rango, hablamos con los drillers, los perforadores, nos reunimos todos, con los socios también, por supuesto, y dijimos, bueno, analizamos las condiciones del pozo, y vimos que el pozo se ha comportado muy bien, a pesar de todo, el pozo no se cerraba, y era muy estable, el board hall, el pozo en sí mismo, ¿no? Entonces, al ser muy estable, dijimos, miren, señores, desde el punto de vista de drilling, como vos decís, no hay problema, puede funcionar, si teníamos que prepararnos para tocar, al bajar la densidad, y tener un blowout, o sea, un kick, una entrada de gas fuerte, entonces tuvimos que entrenar a todo el personal, por temas de seguridad, para estar atentos, a hacer un kick, eso lo trabajó muy bien, la gente de perforación, hicieron varios simulacros, todo, y la gente estaba preparada, en general, cuando tenés un kick, que se te viene el gas, los accidentes que han ocurrido, es más, por no estar preparado, que por no tener los indicadores, entonces pusimos todos los sensores en el pozo, y a la gente lista, y decidimos tomar el riesgo, e ir hacia adelante, porque se podía hacer, podíamos tener una válvula arriba preventora, la BOP, que podía contener, una entrada de gas fuerte, de más de 15.000 PCI, o hasta 15.000 PCI, así que pudimos hacerlo, porque las condiciones del pozo, todavía lo ameritaban. Listo. Muchas gracias. No, de nada, José, ¿alguna otra pregunta? No veo manos levantadas, pero bueno. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho, si no hay otras preguntas, yo ya estoy terminando, no sé Manuel, si tenés que hacer el cierre. ¿Me escucha, doctor? Ah, sí, sí. Daniel. Sí, claro. Tengo una pregunta relacionada, a lo de Green Exploration. Sí. Si hay en México, algún proyecto, donde almacenen, el CO2 en estructuras estratigráficas estructurales, o algún caso particular que se haya hecho en México. Ah, mira, la verdad, la verdad, no sabría decirte, no, 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 que, a ver, sí, sí es, o sea, que es captura, captura para dejarlo enterrado, y no utilizarlo, no, no tengo conocimiento en México, sí en Estados Unidos, pero no en México, pero que no lo sepa no quiere decir que, no lo sé si no hay algún piloto, sé que hay estudios, hemos hablado con la Universidad Autónoma de México, y otros entes que hay proyectos, pero yo no sé si está funcionando, o está en etapa piloto, o ni siquiera sé si los están haciendo, no te podría decir, IOR, que es la otra parte de circular CO2, para poder sacar petróleo, supongo que sí, porque eso es más común, pero para tener almacenamiento, y guardarlo para no utilizarlo, yo no estoy seguro, no lo sé, pero me parece que no, no escuché, pero eso hoy insisto, no quiere decir que sepa, bueno, disculpame, no lo sé, listo, ya me tengo que ir, ya tengo que ir a otra reunión, les pido disculpas, estoy en la oficina, y tenía muchas reuniones de trabajo, sí, muchísimas gracias, doctor Zapata, por su tiempo, por compartir con nosotros, la experiencia, y felicidades a Rapsol, por todo el trabajo, que están haciendo, finalmente les recuerdo, a los estudiantes, que sigan a las redes de Amexi, para conocer la siguiente conferencia, que será el viernes, temas de cadena de suministro, por nuestros amigos de Jaguar, muchísimas gracias a todos, y que tengan un buen resto del día, mañana hay taller, ¿verdad? mañana, mañana sí, hay taller, bueno, muchas gracias, el gusto fue mío, el placer fue mío, y ojalá que la próxima vez, lo podamos hacer personalmente, así podamos hacer más, más preguntas, si no me hago yo las preguntas, muchas gracias, mucho gusto, saludos a todos, buenas tardes, gracias, hasta luego, gracias, que tenga buena tarde, y la próxima vez, y la próxima vez, Gracias.